Gracias por avisarme Y ahora acabo de dar yo también No he terminado la publica, no he variado pero ahora acabaré Que te caiga el frango y en un momento me da y ahora vuelvo ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas. Si hay alguien por aquí que me parece que no. Que esto está igual que ayer. Así que. Yo saludo igual. Por si acaso esto no va de aquella manera. Pero muy buenas. Y welcome. Vamos a darle un poquito al Warzone hoy. Así que vamos al lío. Hoy no me voy a entretener con corridas. Porque como está esto más bien tranquilito. Me voy directamente al juego. Ya sabéis lo que. Lo que toca. Si entra alguien por aquí y queréis saludar. O lo que sea. Aquí me tenéis a vuestra disposición. Y vamos a ir dándole cañita. Que hoy vamos a jugar con Alex. Con mi hermano gemelo. Conjuntamente al Warzone. De hecho lo dicho. No me voy a alargar de más. Me voy directamente a la pantalla de juego. Y vamos a ver si no morimos demasiado. Porque somos dos mancos jugando al Warzone. Que ya sabéis que Ari y yo. No somos jugadores pro. Ni mucho menos. Así que vamos a intentar. No liarla demasiado. Me está yendo hoy. Mal el OBS. Así que espero que no se quede muy pillado. No sé si será por el. Por el Discord otra vez. Pero no tiene sentido. Así que. Nada. Espero que no vaya muy a Yai. Si no se lo comentaré a Alex. Si jugaremos solo con micro. Sin cámaras. Ya veremos. Así que nada. Lío de novedades del canal. Antes de pasar al juego. Únicamente comentar. Ya que esto se queda guardado en YouTube. Así que lo comento. Aunque no haya nadie por aquí. Para que lo podáis ver en YouTube. Si estáis viendo esto en diferido. Que hemos llegado al objetivo de 150 seguidores. Que está aquí debajo. Y hemos puesto el nuevo objetivo del canal. Que ya sabéis que vamos de 50 en 50. Así que el objetivo que toca ahora. Es llegar a 200 seguidores. Que ojalá y se pueda hacer en. Siempre el objetivo va por mes. Es decir. Que el de 150 seguidores. Era para llegar a los 150 seguidores. En. Un segundito que estoy cargando el juego. Ahora. Eh. Teníamos el objetivo de llegar a 150 seguidores. En enero. Durante el mes de enero. Hemos llegado de hecho. Bastante antes de la fecha. Hemos llegado. Pues. Que día es hoy. Hoy es día 21. Diez días antes de que acabe enero. Así que el objetivo de 200 seguidores. Sería el de febrero. Pero como todavía nos quedan diez días de enero. Yo he puesto la fecha. El límite de objetivo. Para este mes de. De febrero. Para intentar llegar antes de que acabe. Eh. Perdón. Para este mes de enero. Antes de que acabe enero. Seguro que me. Ah. Que es Alex diciendo que me desmutea. Vale. Que creí que habían saludado. Y como no me está cargando en el móvil. Digo. Raro es. Vale. Voy a desmutear a Alex. Lo voy a incluir ya para que lo veáis. Y nos vamos al jueguecillo. Dame un segundo que le doy aquí al gestor. Ahora vale. A ver si conecta. El chat para tenerlo a mano. Voy a desmutear a Alex. Y vamos a. Hola Ale. ¿Me oyes? Sí. Sí también. Aquí en el directo te oyen ya también. De todas maneras. Ale. Me está yendo hoy fatal. El OBS. Pero fatal. Te lo digo porque a lo mejor. No sé si pondré tu cámara. O haré lo de ayer y lo dejaré con sonido. Porque me está yendo francamente mal otra vez. Avísame que hacemos ya. Te están escuchando por aquí. Por mi directo. Esa voz que escucháis. Hola directo de Ale. Esa voz que escucháis. Esa voz que escucháis. Esa voz que escucháis. Es la de Frank. Para aquellos que no me conocen. Hola. Eh. Nada Ale. Vamos a intentar poner la cámara. Y lo que voy a hacer. Es lo mismo del otro día. Testear. Si vemos que va guay. Pues la dejo. Y hasta que es lo suyo. Si vemos que empieza a quedarse pillado. Y eso. Pues ya la quito. Y la pongo. Te pongo en audio. Para que te escuchen. Y tú haces lo mismo conmigo. ¿Vale? Claro. Por eso te lo digo. Porque. Es que no sé por qué tío. Cuando en el ordenador. Abres el Discord en plan llamada. Y el OBS a la vez. Es una locura. Sin Discord. Con el Discord. Con el. Con el Discord. Ya de por si. Chupa bastante del ordenador de la RAM. Y cuesta a veces que vaya. Pero con el Discord en llamada. Ya es una completa locura tío. Y tú y yo. Todos los directos. Los estamos haciendo en llamada. Entonces el ordenador ya el pobre estará. Que dirá. Oye. Hace algún directo individuo ahí. Dejarme descansar. Para jubilarse. El ordenador está ya con ganas de jubilarse. Entonces. Buenas. Entonces Ale. Que lo que te decía. Yo voy a probar a darle con. Con cámara. Y si veo que va mal. Quito la cámara y te dejo con audio. ¿Vale? Y le voy a dar de hecho directamente al juego. Porque aquí no hay nadie y quiero jugar. Entonces. Le voy a dar al jueguecillo. Vamos a darle caña. Vamos a intentarla. A ver cómo va. Voy a ir cargando la pantalla de Play 4. ¿Vale? Uf. Qué mal va esto tío. Qué mal va esto. De hecho. Espérate. Porque no se ve ni siquiera. No se ve ni siquiera la Play 4. Voy a tener que cargar otra vez la escena tío. Vale. Voy a. Voy a. Voy a ver si en cuanto a cámara está. Qué bien va esto. Qué bien va esto. Todos los días hay fallos tío. En el OBS. No hay un. No hay un día tío. Que nos podamos conectar. Y hacer un directo normal. Sin que falle. Sí. A mí no me está recogiendo la Play tío. Ahora. Recoge. Vale. Y tenéis. No sé. 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 Perdón a ver. ¿Algun día que podamos entrar. A hacer un directo. Y que el OBS. No falle. O algo no falle tío. Largo. Vale. Mira. Vale. Al baralas. Ahora os lo pongo en grande. Un segundito. Chicos, me estáis hablando por el Discord, ¿vale? Pero ya no sé cómo deciros que no me hables por el Discord nunca y esperéis a que esté en directo para hablarme. Hablarme cuando esté fuera de directo porque por lo que sea no me puedo poner en el directo a responder al Discord. Y menos para preguntarme cuándo voy a jugar al Battlefront. Al Battlefront juego los miércoles o los domingos, que son los días de puntos dobles. O en el día de jugar con seguidores. Damos un segundo, estoy achicando la cámara de Alex. Damos un segundo. ¿Estáis escuchando? Claro, he preguntado. ¿Estáis escuchando? Espérate, espérate. Claro, ahora. No, no me escuchan. Ahora se me oye. Ahora se me oye. Perdona, chicos, que se me ha olvidado poner el micro bien aquí en esta escena, ¿vale? Ahora me estáis oyendo, aunque estabais oyendo a Alex, pero bueno. Y lo que decía Martínez, es lo que te dice en Ricky Nottingly, que efectivamente es un día para jugar con los que queráis, ya sea con vosotros o ya sea yo solo, pero con vosotros queráis, ¿vale? O no solo para jugar, sino para poder hacer lo que queráis, si queréis que hagan un tracción a tu año, que sea lo que queráis, ¿vale? Se pueden plantear mil opciones. Y eso no hablaremos con la Discord. Así que si quieres, aprovecho y te comparto por aquí lo del Discord por si aún no estás unido. Para que te unas, porque solo haremos por ahí, ¿vale? Vámonos. Sí, aquí en el mío, a la tuya, es el Discord, tío. El Discord con las cámaras chupa un montón de RAM, porque es que otra cosa no tiene sentido, tío. Que cada vez que abrimos el Discord, al mismo tiempo que el OBS, va mal y es por eso. Aquí aparece como que el OBS va con un poco de subdecarga y encima de que el OBS va con subdecarga, pues entonces ya será la explosión definitiva para Discord, ¿vale? Que, claro, quitamos las cámaras, claro, quitamos las cámaras y las dejamos para, yo que sé, para mañana o lo que sé, y jugamos hoy solo con nuestra cámara, ¿errónea? Que igualmente, aun quitando tu cámara, me está yendo mal el OBS, pero bueno, supongo que al colgar la llamada en Discord ya irá un poquito mejor, no lo sé. Muy buenas, Fobosis, bienvenido, que te había comentado, bueno, bienvenida, que te había comentado por el Discord que te respondía por aquí, porque tú sabes, que en medio del directo, cuando me pongas a responder en el Discord ya no voy a dos cosas a la vez. Jugaremos al Battlefront, un segundo, Ale, que jugaremos al Battlefront, Fobosis, ya que me has preguntado por el Discord, los miércoles y los domingos es el día que normalmente jugamos al Battlefront. Y si no, pues el día de jugar con... Claro, no es que juguemos los dos días, sino que normalmente jugamos o miércoles o domingo. Ayer, por ejemplo, no jugamos porque probamos el LoL, pero en esta semana ya si volvemos a jugar al Battlefront sería en todo caso el domingo, antes no porque son los días de puntos dobles. De todas maneras, para jugar con vosotros, por si os queréis sumar las partidas, ya sabéis que es el día de jugar con seguidores o con VIPs o con... Por cierto, tengo una nueva norma, para el día de jugar con seguidores os podéis unir todos los que queréis a jugar, pero no voy a poner en el Discord a todo el mundo porque va a ser una locura si todo el mundo os queréis meter. Entonces en el Discord meteré a los que jueguen solamente cada partida puntual y después quitaré. Me mandan un mensaje para ti, Fran, me dice Martínez... ¿Fogosi para jugar tiene que ser...? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que no paro de hablar? Si no... Si me he callado un rato porque aquí no había nadie. Hostia, que Fran no paró de hablar, ¿verdad? Ya está mejor, ¿no? Por lo de resfriado. No, ya estoy mejor, ya estoy mejor, pero al revés, el que no suele dejar hablar es Ale. Sí, 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 claro. Que nada, me comentan... No, pero si aquí no había nadie, entró Fogosi para preguntar a Star Wars, pero no había nadie, entonces tampoco estaba hablando porque no había con quién hablar. Fogosi me ha preguntado por aquí que me mandará solicitud para jugar si se puede cuando juguemos. Fogosi, solo podéis jugar o el día de jugar con seguidores, o si te haces VIP o suscriptores, el día de jugar con VIPs o con suscriptores, o si canjear la recompensa de los puntos del canal, que tienes que acumular los puntos en el canal, en el canal de Alex es igual, ¿vale? En el de mi hermano gemelo es igual. Tenéis que canjear puntos, acumuláis puntos viéndonos, y cuando tengáis suficiente los canjeáis por tiempo de juego, por una hora o por dos horas al mes. Si no, no podéis jugar con nosotros porque tenemos puesta recompensa para que sirva para eso. Si no la usáis, es tontería. Para ganar el punto, por cierto, lo único que tenéis que hacer es estar en el directo de Ale o en el mío viéndonos. Dime Ale. Dime Ale. tío ale 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 voy a ver a los sonidos cortamos la llamada y lo ponemos con audio es que esto me va fatal en el obs es que no para de salirme lo de sobrecarga es que lo estoy viendo en el directo y de todas maneras se te está viendo fatal entonces seguimos con audio no ya si vemos si vemos que esto mejor vamos a cortar las cámaras la tarde de la mía ahí te desactiva la cámara y dejamos solo audio no ahora ahora a ver si va un poquito más que haces que hacen ahora me aparece que me está chupando más cpu pero me parece que no hay sobrecarga qué curioso esto y y y y y y y y y para comenzar entonces como partidas la única ventaja es que podemos hacer entonces seguramente a partir de ahora que lo que hacía era tomarme uno de descanso y el primero el domingo pues ahora seguramente será al revés me tomaré un domingo libre si de hecho seguramente el horario a partir de ahora para Alex y para mi será de lunes a sábado, streamaremos todos los días a no ser que descansemos alguno de los seis y el domingo si será el día fijo de descanso de los dos Ale te comento muy rápido que te iba a preguntar Ale como te va a ti ahora porque a mi ahora me sale que está chupando más CPU que antes pero sin embargo me está yendo mejor el directo no me sale que haya sobrecarga claro por eso porque a mi igual a mi me sale si yo si me si me podéis no sé creo que no hay nadie por aquí o si hay alguien si me lo puede confirmar si va también mi directo bien os lo agradezco en el alma y vamos a jugar Ale que quiero jugar tío que tío vale Ale un momento yo voy a ir jugando tío no no yo estoy en la escena de play de hecho le voy a dar al juego tío porque no vale yo le he dado volumen al juego y voy a ir entrando vale vamos al día si conseguí el VIP en 23 días conseguir el chiste del taxi en el mes del VIP tal cual Martínez de hecho de foco es una cosa vale Martínez de tema de los que no te ha gustado Ale le doy cargo cargo de las cinematicales vale lo que pues no lo que sea no lo que sea vamos a la vez porque yo le voy a dar ya ahora si pero tenía todavía lo deis por en la en la pantalla de la play vale pues vamos a ir entrando vale que es el chiste del taxi Bueno, Ale, tío, le doy al juego Empiezo leyendo discos, vámonos Para adentro, familia, vamos a jugar Esta es la cinemática, ¿vale? Te muteo, Ale, y te desmuteo cuando me acabe la cinemática Vamos a ver Dios, me está petando esto en los oídos Tiene las piezas del buce, pero ignora que él también es una de ellas No vivirá lo suficiente para averiguarlo Se ve tan compasivo como él conmigo Yo estaba a cargo de la producción de Nova 6 en la Isla del Renacer Estaban las órdenes del coronel Kravchenko Era leal, una joven promesa Hasta que los americanos llegaron Así conocí a la sedante Qué buena gente, ¿no? Se llama muy bien Son toco lega, ¿eh? Vende perritos calientes Sería buenísimo que dijera eso, ¿eh? Mismo Pues no era vende perritos calientes, su fantasía Se me ha desmontado un mito Va a haber tío de calle Va a haber tío de Yanis a los domingos Esto arranca ahora en un espacio Ah, vale, no, ahora arranca en esto Vale, vale Ahora está el Call of Duty, el Cold War Que es el que hay que adquirir, que no lo tenemos Este que es el Warzone, que es el que podemos jugar Instalación completada, vale, todo correcto Y el Model Warfare que hay que adquirirlo Que tampoco lo tenemos, ¿vale? Ahora voy a desmutear a Alex A ver si él ha terminado la cinemática Y nos ponemos al lío Voy a ver en el director de Alex Si él ha terminado la cinemática Y si él ha terminado el aviso para desmutearlo Vale, ya ha avisado a Alex Vamos a esperar un segundito A que acabe la cinemática en su directo Y ya nos Nos ponemos Mira, ahora me está chupando más CPU El OBS Pero va mejor Qué curioso Ya no me está saltando el mensaje De alerta No me está saliendo el mensaje de alerta De que vaya mal el directo Así que por lo menos eso que me quedo de tranquilidad No sé si habrá alguien por aquí Me sale que no hay absolutamente nadie Pero bueno, si hay alguien por aquí Y me podéis confirmar si el directo va bien Y esas cosillas Os lo agradezco en el alma Y Fogosi no sé si estarás por aquí Pero eso por lo que me he preguntado Supongo que no, que te habrás ido ya Pero bueno Recuerdo que para poder jugar con Alex Y conmigo en directo Las únicas fórmulas son O esperar al día de jugar con seguidores O al día de jugar con VIPs O al día de jugar con suscriptores Que no sé cuándo los haré Porque VIPs nada más que hay uno Así que Probablemente esperaré un poquito Suscriptores nada más que hay tres Y una está desaparecida y no aparece Así que probablemente también esperaré un poquito Y seguidores tampoco me responde No sé No se conecten ya casi ninguno Así que a no ser que aparezcan seguidores nuevos O se vuelvan a conectar los antiguos También tardará un poquito en llegar el día De jugar con seguidores Pero bueno Si se celebra Ese es el día que podéis jugar con nosotros O estando en el directo Para acumular puntos Y cuando acumuleis puntos Los canjeáis Por la recompensa de tiempo de juego Vale Voy a desmotearte Ale ¿Me oyes? ¿Me oyes Ale? Sí Voy a darle Es que Vamos a darle Ale Estoy en el menú Carlos Dutti Barzón Temporada 1 Sí Yo creo que En verdad El sueño de ese hombre Va a montar Un puesto de perritos caliente Pero no Bueno yo he dicho Yo he dicho el perrito Y tuve que va Tanto monta, monta tanto Y no le han dejado De hecho Cuando se le dio el ascenso Iba de Chopa y a Misa el domingo Lo que pasa es que Se ha equivocado de sitio Para primera comunión Iba así Lo que pasa es que Me echaron Pero yo iba así No nos dejó No nos dejó Nuestra madre Vale No nos dejó Ale Menú el Claro Iniciar el de en medio Los otros dos no se puede Los otros están bloqueados Hay que comprarlo Los otros están bloqueados Vámonos a iniciar Ven Ale Porque yo voy a estar poco tiempo Que aquí no hay absolutamente nadie No voy a hacer un directo De tres horas solo Así que cortaré seguramente Si a las ocho y media Veo que no hay nadie Corto en una horita Para no estar tampoco Hasta las diez yo solo Pero vamos a jugar Por lo menos un poquito antes Juegan también De hecho Me hace mucha gracia Yo lo siento muchísimo Porque ya sabéis Que yo me gusta Ser siempre transparente Por eso digo Lo bueno y lo malo Y me hace mucha gracia Que entre el Fogosidad A decirme que quiere venir a jugar Pero que no entre en los directos Eso no lo hagáis porfa Porque lo voy a poner al final Como norma de motivo de baneo Igual que pedir el mod Lo mismo ¿sabes? Vení a pedir jugar Si nunca estáis en los directos Me manqué para jugar Vamos a darle Pero espérate ¿El entrenamiento Es para jugar los dos juntos O es por separado? Porque si es para jugar Por separado Tenemos que mutearnos El mío igual Vamos a darle Juego al entrenamiento Yo le he dado ya Obteniendo información de la tienda Esperando cargando nivel Vale, espérate Si esto es individual Ale Nos muteamos un momentito Lo hacemos en individual Esperando cargando nivel Me aparece mi instalación En el amnisticio también Orientación de Warzone Claro Supongo que esto será El típico De pulsa este botón Pulsa el otro Y ya está Espérate Espérate que está cargando Y ahora si carga Y vemos que es así Nos muteamos un momento Lo hacemos en individual Y ya volvemos a desmute Y nos ponemos a jugar Que si tarda mucho Al final No nos da tiempo a jugar Pero bueno Creo que será cortita la misión Vale, a ver He cargado aquí Y tú has cargado ¿No? También Vale, esto es el entrenamiento Una placa de blindaje De la mesa Pues nada Ya he cogido dos Mantén triángulo Para meter Vale, has cogido ¿Has cogido las placas Esas de la mesa? Voy Vale, ya está Dale al triángulo Déjalo pulsado Y te las equipas Ah, déjalo pulsado Lo he pulsado Según no me He cambiado de arco Vale Las barras azules De la esquina inferior Izquierda De la interfaz Muestran cuánto blindaje Te queda Que bueno, tío Pues ya está Ahí tenemos el blindaje Vamos a coger la munición Que está aquí delante Ya la he cogido Y esto de aquí Vale, he cogido la granada Yo no lo he cogido todo ¿Vale? Sí, yo he cogido todo A la siguiente zona A la puerta ¿En la siguiente zona? Sí Tío, yo no sé si es que esto Tiene mucho brillo O qué pasa Pero Vale Cúbrete tras una barrera de hormigón Eh, sí Pero ¿Cómo me cubre? El círculo Ah, el círculo es para agachar Vale, ok Martínez también dice Martínez Que son como los escudos El fundaje Triángulo para cambiar de arma Voy a coger munición Vale El círculo es para agacharte Y te cubres en la barrera Ale Y si le das al triángulo Ah, vale Mira lo que guapo Vale Pues entonces nos agachamos aquí Espérate Dale al triángulo Y cambias el fusil Pero dame un segundo Voy a mirar si puedo cambiar el brillo Porque tengo mucho brillo Después estos días Dame un segundito solo ¿Vale? General Aquí brillo Aquí, aquí, aquí Dame un segundo Que voy a bajar el brillo Porque tengo el brillo Súper fuerte Tío Ahí me está dando ciego Opciones Vamos a bajar un poquito más el brillo A 55 Yo creo que está guay Ahí Aproximate a una cobertura Apunta con la mira Y apoya el arma en la cobertura Pues muy bien Espérate que no me entera de nada Oye, avísame si hay alguien por aquí Si se está escuchando muy fuerte ¿Vale? Para bajar un poco de volumen O lo que sea Ahí Cúbrete Tras una barrera de hormigón Pero ¿Cómo me cubro? Si pulsa L2 Cúbrete tras una barrera de hormigón Sí, pero espérate Ah, R3 apoyar R3 apoyar Vale, vale, vale Ahora Ah, voy, voy Yo es que me había ido para la puerta directamente Ya, ya Vale, pues esto ya está Nociones básicas de combate completadas Vámonos ¿Me abrí la puerta? El mapa táctico Espérate Vale ¿Pero te has hecho lo del mapa o qué? ¿Pero has visto lo de los contratos y todo esto? Muy buenas Benjamin Armijo Atrás con R3 Qué grande, tío Para ahora que va a hacer Hola, Benjamin Que no te había visto, tío No te había saludado Qué grande Encuentra el contrato y activalo Pues hay que mirar dónde se activa Que supongo que será el punto azul, ¿no? Porque el del carrito supongo que será el de la tienda Contratos aquí, carroñero No, es el de... Vale, es aquí Vente, Ale Ah, no, vente, digo yo Y Ale no está hablando conmigo Amarillo A ver Ale, dale al botón del mapa Vale, ya está, ya está Y estamos aquí Es aquí Donde estamos Ya está, ya está, ya está Ah, munición Vale, que me hacía Recargar Aquí Vale, esto es Vale, esto es Carroñero Localizar cajas de suministro 4.000 dólares, jugador Vale, aceptar al cuadrado Lo tienes que dejar pulsado Vale, y lo acepta Vámonos En abre la puerta Abre la puerta Vale, abrir 3K de suministro Supongo que esta es la primera Abrir Vale, pues ya está Ah, míralo Y esto Ah, para cambiar el arma Vale Ah, pues cambiamos de fusil Vale, vámonos Por lo que sea Aquí habría muerto A ver, loco, ¿no? Porque son panelitos Si no me hubieran matado ya Por 4 puntos de asistimiento Estaría Sí, sí Quietísimo Estarían todos en plan ¿Qué pasa, crack? Vámonos para adelante Fuera Aquí hay otra, ¿no? Aquí hay otra caja de suministro Ah, mira Aquí hay un arma Vale, esto lo coge solo Claymore Esto supongo que será No sé qué Pero bueno, lo voy a coger Y souvenir Fusil de asalto silenciado Vamos a coger esto Sí, sí Aquí hubiéramos durado 10 segundos A ver, aquí el R3 para A 1,6 metros Ah, está aquí Vámonos Eh, pues no tengo idea Vale, ya esto está Mochila con blindaje ¿Cuál? Eh, no lo sé Yo las he cogido todas En el orden que me ha aparecido Y ya está Pero... Un cuchillo Sí, pero yo las he ido cambiando Y ya está Ahora tengo una Que pone fusil de asalto pesado Vale, me llevo a las dos Martín Y lo que estoy por aquí Me llevo a paz ¿Te puede llevar a las dos? ¿Cómo te lleva a las dos? ¿Cómo te llevas a las dos, Ale? ¿Ale? ¿Qué? ¿Cómo te llevas a las dos? Ah, porque he soltado la pistola Vale, y me llevo a las dos Claro Ah, vale, vale Guay Pues llevo el fusil de asalto pesado Y otro Vale Vale, ahí ¿Por qué no la apunto? A lo mejor si quiero Recargar Pues este arma Me gusta más el otro, tío Fuera Otro Ah, bueno El dinero salido Suelen estar dentro de los edificios Vale ¿Te he enterado, Ale? Vale En las estaciones de suministro Vale, vale, vale Qué bueno Nada, que dentro de los edificios Solo están los botineales Vale Las estaciones de suministro En el mapa Supongo que las estaciones de suministro Serán Ahí, estaciones de suministro El carrito de la compra Vale, tipo Amazon Vale, vale, vale Ahí es donde tenemos que comprar Vale, igual Vale Vale, para correr es Dejando pulsado el El L3, ¿no? Si no me equivoco Igual que en cualquier otro Sí Dejando pulsado Sí, Ale Dejando pulsado el L3 Corre, tío Y ahí salta Vale Estoy en la estación de suministro Vale Entonces ¿La morada mejor? ¿Qué morada? Todavía está con las armas No tengo ni idea Cómo van los colores de armas, tío Yo he cogido el fusil Igual que en el Fortnite, ¿no? Vale, pues yo tengo el azul Y Muy buenas Benjamin de nuevo Qué grande, tío Creo que es el único Que está por aquí Así que ponte cómodo Y domina el chat Pa' ti entero Sí, Ale Me imagino que Colores serán como en el Fortnite Azul, verde Y Y rosa o morado Me imagino Oye, no funciona Lo del chat Recargado Vamos a recargar Vale Esto es la tienda, ¿no? La estación de suministro Y aquí supongo que Seréis viendo Para qué sirve cada cosa El lote de placas de blindaje Vale Marcador de entrega de armamento Eso es esto Que vale 10.000 Vale Pues lo vamos a comprar Claro Ah, entrega de cargamento Y marejo del humo Pues un chicle seguro Con palomita Te lo venden en Las segundas pestañales Vale Que vas a pillar De tu caja de armamento No, yo en el momento He pillado lo que me ha dicho El tío Que es un marcador De entrega de armamento Que me ha dicho Que lo tengo que pillar Para poder seguir Con la instrucción Y ponerlo ahora En el patio Caja de blindaje Mañana van a jugar Que me gusta y entre Y entre Y demás Porque en el momento Solo estás tú Y lo que a mí me gusta Lo primero Pues lo ponemos A mañana No, espérate Lo voy a poner Pero tú has comprado Con más entonces L1 y R1 Para la ubicación Entrega de armamento En camino Ah, vale Lo he tirado aquí Ah, vale Que se tira ahí En plan granada Vale, vale, vale Guay Es lo mío este Ah, y ahora Se ha puesto la caja Vale, vale Perfect Coger armamento Pero si lo cojo Ah, vale Que esto es para Que me manden a mí El armamento Vale, yo creo que Esto era para mandarlo yo Una entrega de armamento Es la única forma De obtener ventajas Lo estaba explicando El tío, Ale Pero si no te callas No te lo dices Nada, Ale Que entremos Y que cojamos las armas Que queramos Tío, ya está Supongo Nivel 1 Vale, el arma secundaria Arma principal Ventajas Letal y táctico Esto supongo que lo irá Vale, esto es Esto sirve para Vale, esto es para ver Lo que tengo Dinero Placas de blindaje Asalto a metralladora Escopeta Placas o fusil Lanzador Fusil de precisión Y en uso de orden natural Vale, que es la que llevo puesta Después lo puedo personalizar Ah, perfecto No, me dice Benjamín Que esto de las armas Lo podemos ir personalizando Después para que en la partida Supongo que podamos Supongo que esto sirve para que Después tú tengas Tus lotes de armas Personalizadas Y que en la partida Puedas cambiar Entre una y otra La que más te interese Depende de cada zona De cada enemigo Y demás, ¿no? En principio no Me queda lo que llevaba Porque ya te digo Tampoco lo veo sentido A cambiar ahora Pero No lo sé Pero cométeme tú por aquí Benjamín Si tú sabes cómo va Pero supongo que sea para eso ¿No? Sí, me ha dicho Benjamín Me ha dicho Benjamín Después lo puedes personalizar Con los draws Vale, vale, perfecto Yo he tenido que cambiar Porque si no No me dejaba terminar He cogido la primera Y ahora he vuelto a cambiar otra vez Ah, no Pero granada me voy a dejar La que traía Que era la granada de fragmentación Lo que he vuelto a coger Las dos armas de antes El fusil este y el otro Con los drops Vale, vale, perfecto Claro, si te va a soltar Lo que tú sueltes Te lo va a volver a poner en el suelo Para que lo cojas Ah, vale Lo vas a ver Que te lo va a echar ahí en el suelo Es rollo Fortnite y tal No pierdes nada Se te queda en el suelo Y ya tú coges o no Vale Ale, ¿qué te queda? Pasamos a la siguiente zona, tío Que quiero acabar el tutorial Y jugar ahí Vámonos Krenger está aquí A ver qué nos dice este tío Ah, munición ¿Qué pasa, amigo? Uy, ¿qué le ha pasado? Se cae el fuego Ah, esto es para reanimarlo Vale, vale El cuadrado es para reanimar Hay que dejarlo Le ha dado un baño Se ha mareado Para reanimarlo hay que darle al cuadrado Y dejarlo pulsado Esto para apoyarme era Ah, yo he lanzado una granada Pues muy bien Estaba mirando cuál era el botón De apoyarme, tío Que no me acuerdo Cuál era el de apoyarme En el molito, tío ¿Cuál era? Si estás por aquí Benjamin o Ale Si tú te acuerdas Ale ¿Cuál era el botón El botón de apoyarme En el molito, tío? Apunta Y pulsa R3 Ah, vale Que tenía que apuntar Vale, ya lo apoyaba aquí Y ahora le tengo que Vale, apuntando Y R3 Qué grande, Benjamin Y ahora le tengo que mostrar Apunto una de las placas De blindaje Y pulsa arriba Para marcar su ubicación Para tu pelotón Vale, vale Eso es para marcarlo Vale, entonces marco ahí Vale, ahí está Nada Con Dios Dios te lo pague Con salud y con muchos hijos Vale, también puedo marcar A enemigo Es decir, que puedo marcar Yo qué sé Ahí, por ejemplo Vale Vale, vale Vale Y yo se me ha olvidado El botón de marcar Y me lo acabo de explicar Pulsa dos veces Para marcar una posición peligrosa Ahí 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 Vale Eso es para soltar El inventario Vale Pulso abajo Y le doy a soltar Vale Ahí lo dejo Para el inventario Vale Entrenamiento de trabajo En equipo Completado Vámonos Ya está Vale Vámonos 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 Ahí está Vámonos Hechísimo ya el tutorial Vale, yo termino también Bueno, bueno Por completar la misión Desde el inventario Aquí tienes tu recompensa ¿Qué son los aspectos de operador? Los aspectos de operador Se pueden equipar En la pestaña de operador Del menú principal Puedes obtener nuevos aspectos de operador En el pase de batalla O comprarlos en la tienda Lo mismo que el Fortnite O que cualquier Battle Royale Vamos, que puedes cambiar aspectos Y todas estas cosas Pues mira No, pero tú ya sabes Que para jugar Hay que ser por recompensa No Vale, espérate Que vamos a jugar Ale, me viene aquí ya para Eso te iba a decir Practicar el Battle Royale Jugar a Battle Royale Jugar a botín O sería menú ¿Cuándo os recomendáis? Battle Royale Supo que será la básica, ¿no? O sea, que a mí mata El último enemigo en pie Gana Práctica Vale Aquí me Ale, vamos a leer un momento En la práctica pone Jugar a una partida simulada En el mapa de Warzone Con bots enemigos Ah, mira Me ha dicho Benjamín Ale por aquí Que si jugamos al modo de botín Hay reaparición Cuando nos matan Que reaparecemos Ah, vale Pues mira Vamos, Ale Que grande Martínez Y usa Por aquí aparece Ale Práctica de Battle Royale Pone Jugar a una partida simulada En el mapa de Warzone Con bots En Battle Royale pone Saque ahí mata El último equipo en pie Gana Y en botín El objetivo de tu equipo Es hacerse con un millón En metálico Para ello completa contratos Y caza enemigos Pero ten cuidado Porque los tres equipos Que vayan en cabeza Serán visibles en el mapa Vale, vale, vale Guay Entonces O salir al menú principal Salimos al menú principal Para ver Claro Pero vamos a salir al menú principal Porque tenemos que ver Cómo nos unimos Y ahora ya jugamos Vale, instalación del armisticio Está cargando Autorizando esta partida Vale, vámonos Recompensa Supongo que sí Yo le doy al menú principal Vale, estoy en el menú principal Aquí estamos Vale Tienda Bueno, iniciar Armas Autorizando el armamento Desbloquear armas de Black Ops Cold War Y Modern Warfare Equipar armas de los dos títulos Entornamiento de Warzone Vale Operadores Los operadores son los soldados Del universo de Kalos ¿Has leído las armas? ¿Estás en operadores, Ale? Para leerlos juntos Soldados del universo de Kalos Duty Cada uno tiene su propia personalidad Y un aspecto característico Hasta con aspectos del operador Al completar desafíos Comprándolos en la tienda O mediante el pase de batalla Y por último Personaliza el aspecto de tus operadores Y sus remates Para darle un toque Vale Bueno Misiones de operador Activa nuevas misiones Para la mano, para la mano Vale Misiones de operador Activa nuevas misiones de operador Al regresar en el pase de batalla Cada temporada Y podrás progresar en misiones de operador Tanto en Warzone Como en Black Ops Cold War Vale Listo Voy a invitar a Alex A ver dónde se le echa Dónde se le invita Nuevos desafíos diarios Esto cada día recibirá Tres nuevos desafíos diarios La categoría de desafíos diarios De Warzone Incluye reconocimiento Combat y apoyo ¿Vale? ¿Vale? Todo guay Todo correcto Pase de batalla en menos alto Esto es igual que en cualquier lado ¿Vale? Pase de batalla Tampoco tiene más misterio Y espérate que quiero volver atrás Aquí Barracones Equipate con contenido De Black Ops Cold War ¿Vale? Que no tengo en el juego Así que tampoco pasa nada A ver si me lo pillo A ver si me lo pillo Y la tienda Que está al lote gratis Pon aquí Triángulo Alex Fuentescine en línea Vale Puedes unirte Unirse a partida O invitar Invitar al grupo Te he invitado Vale Te mando una invitación Acéptala No lo sé Supongo que sí Hombre Hombre si no No me No te has encontrado Tío Te he buscado para invitarte Como amigo Y no te has encontrado No, no me deja Volver Pero aquí le podría Ver perfil Susurro Solicitud de amistad Bloqueado Me parece bloqueado Tío Invitar al grupo Ah, porque tengo que crear La partida Para que te puedas unir Y si le doy a grupo Invitar al grupo Invitación rápida Alex Fuentescine Te he enviado Una invitación al grupo A ver si aquí Supongo que será Grupo 1 de 20 máximo Mira a ver si te aparece A ver si te aparece La invitación al grupo Y si así va Y si no Pues nada Creamos una parte Y ya lo invitamos A la partida Vale Me estoy uniendo Privacidad del grupo Pública Solo por invitación Solo por invitación Claro Me estoy uniendo Al grupo Vale Tu grupo es visible Pero requiere una invitación Para unirse Vale Vale Habría sido bonito Como no Siempre nos damos cuenta En el mejor momento ¿Estás unido Al grupo o qué? Error Este cuadro No tiene partida Válida Que no tengo partida Bueno, voy a crear una partida Battle Royale Mini cuartetos Resurgimiento de duos Saca y mata Acaba con los equipos enemigos Para eliminarlos de la partida Despliegate Redespliegate gratis Mientras tu compañero Siga con vida Gana el último equipo Que siga en pie Pues nada Vamos a probar ese Resurgimiento de duos Sobregue durante la cuenta Para renacer Sobregue durante la cuenta Atrás de renacer Para volver a tus aliados Warzone Gana puntos Para reducir la cuenta Atrás Atención En renacer Las cajas de suministro Se pueden volver a abrir Después de usarlas Al obtener una baja La ubicación de los aliados De las víctimas Se mostrarán en el minimapa Durante unos instantes Vale, vale Voy Continuar Y ahora Tengo la partida Regimiento Buscando una partida Con un ping Pero algo que quiero hacer Es unirte Al menos un modo de juego Está buscando Me permite invitar A jugadores Como que no Grupo Invitación rápida Alex Y por qué no me dejas Y yo que no me quieres He de colega Frank Garfo Ya sabes Igual que en Twitch Tampoco tiene misterio La partida empieza En 3, 2 Espérate, espérate Si no me tengo una partida Grande Benjamín Oye, si Si me he metido En una partida Espérate que voy a salir Benjamín ¿Sabes? Tú que parece Que manejas el juego Y que se te da guay Y demás ¿Sabes cómo Cómo va esto, tío? ¿Por qué no me dejas Invitar a Alex? ¿O por qué no me dejas Aceptar? Espérate porque esto Abrir para caída La X Espérate Pero aquí no está Ale, ¿no? No, estoy con otro Con otra persona Abandonar Volver al juego Opciones El otro está en el nivel 33 Chaval Tiene mil puntos Vámonos Nada, voy a abandonar Abandono Abandono partidas Sí, abandono partidas Yo lo que quiero es invitar a Ale, tío Al inicio Aparte del triángulo Aplíate el triángulo Y salen tus amigos Ya, Benjamín Pero le he dado, tío Y no me dejas invitar a Ale No sé por qué Mira, estoy en el triángulo Envíamela Eso te voy a decir Hace esto yo A mí me salió lo mismo, tío ¿Qué nombre has puesto tú Para enviarme la invitación? ¿El tuyo es Alex Fuentes Barra Baja Cine? Vale, pues espérate Es que yo Es que yo lo he puesto mal El tuyo He puesto Alex Fuentes Cine Todos juntos Sina Barra Baja Te la voy a enviar No, te ha llegado la invitación De otra cosa No de amigo Alex Fuentes Barra Baja Cine En minúscula Ahora No Me sale solicitud A mí está enviada fallida ¿Pero por qué? Espérate Voy a salir a menos Está haciendo un viaje interesante Y yo todos los días No falla algo Con algún juego, tío Call of Duty Nada, no tengo ninguna invitación Es el juego Cuando no es otra historia Solicitud de amistad Cero, tío Grupo Vacío también Pero es que me apareces aquí, tío Es que me aparece En línea Uno de once Alex Fuentes Cine Puedes unirte A ver, me voy a unir Me voy a unir yo a tu partida Respuesta a la solicitud De la unión Te has unido al grupo Ahora me he unido yo a tu partida Y ahora me sale No puedes unirte ¿Cómo que no puedo unirme? Si ya estoy unido Ahí estamos los dos Ahí estamos los dos Ahora añadir amigo ¿Puedo añadirte amigo desde aquí? Ah, pues yo me lo creé con Frank Garfo Entonces que eso es el nombre de la Play Pero vamos, de todas maneras Yo te haré enviado con tu nombre Y no me ha dejado enviártela igualmente A ver, voy a hacer esta la tuya No, no me ha llegado Bueno, ya estamos en el grupo juntos Por lo menos Hemos pasado una barrerita Algo es algo Hemos pasado una barrerita Ahora deberíamos poder jugar juntos Amigos No puedes unirte con Alex Fuentes Cine Pero si nos hemos unido ya Si estamos aquí juntos los dos Y además aparece Alex como líder del grupo Aparece... Ah, que no me las he enviado todavía Solicitó de amistad a una Ahora me ha aparecido Alex Fuentes Cine Aceptar, vale Ahora Solicitó de amistad aceptada Ahora, ya está Ahora sí te ha aceptado Y no me dejaba Y no me dejaba que te unieras Ni unirte tú Porque tú habías sido más rápido Y me habías mandado una petición Para que me uniera yo Y por eso no te salía la mía Ahora ya estoy unido en tu grupo Y apareces como líder del grupo Voy Silenciar, habilitar Vale, silenciar Ahora está silenciado Vámonos Y de hecho, espérate que ¿Me puedo silenciar yo? Yo no, me tienen que silenciar los demás Vámonos Venga, vamos a darle, dale Vamos a jugar, ahora sí Dale al regimiento dúo Y echemos una Qué grande Benjamín Vamos a jugar Familia la primera Espérate Alex Voy a cerrar la puerta Que entra la perra No lo sé tío Si quieres jugamos una práctica Pero por mí nos vamos directamente No, vamos a hacer una práctica Vamos a hacer una práctica en verdad Con bots Vamos a hacer una práctica con bots Y ya nos metemos en una partida normal Que nos va a querer moliar ya de entrada Dale, dale Vamos a hacer una práctica Vamos a practicar como el colegio Dale, dale, dale ya No te rayes Vale, pues entonces nada Vete a un resurgimiento dúo Y la liamos ya directamente ahí En una partidilla Si quieren jugar los dos solos En el penúltimo sale Para meterse con más gente o no Ah, vale Vale, 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 guay Dos de cuarenta esperando Ah, pero esto es con otros cuarenta, ¿no? Pelotón dos de dos máximo Fran Fuente y Ale Fuente Vale, vale Perfecto, Benjamín Pues ahora lo bicharé, Benjamín Para no liarla Joder, nada Por el amor de Dios, tío Mira que quiero a mi perra con locura Pero es un puñetero coñazo Cada vez que hago directo, ¿eh? Ya no vuelvo a abrir la puerta Vale, abre la puerta de tu cuarto un rato, tío Si es que aquí no viene ¿Por qué no viene? Vale, Fran nos ha metido, ¿eh? Está cargando Fran se ha ido En la primera partida Nos iban a dar por saco ya de normal Si encima Fran se va Pues Pues a ver si no es la partida más fea de la historia Eh, a los que tienen por aquí por el chat Agradezco cualquier tipo de ayuda ahora, ¿vale? Porque Porque os podéis imaginar Fran Fran ¿Vienes? ¿Fran? ¿Vienes a conmigo? Voy Creo que ese que ha caído era Fran El que se va a estreñar y se va a dar la hostia Ah, no, vale Que el para caídas se abre por sí solo Vale, entonces eso es de práctica, ¿no? Espérate porque mi perra me está troleando Ha salido, ha entrado, ha salido, ha entrado Vámonos Eh, voy, ¿dónde estás, Ale? No lo sé, pero me han matado No, claro que te has matado Llevo media hora diciéndote Voy, voy Pues perdona, tío Había un problema aquí con... Joder Ah, pues mira, para uno que tenía se ha ido contigo Acabo de volver, Ale Tenía un problema con la perra ¿Pero Benjamín está aquí o está allí? Porque para uno que tenía en mi chat ¿Has ido contigo? No, me acaba de saludar por aquí No sé si en el momento en el que está ha ido Porque he dicho Si aquí me puede echar una mano Pero no sé si no ve Vuelve por allí con el Benjamín No, si quieres quedarte allí Porque yo voy a cerrar el directo en una hora Aquí, por Dios A las nueve cerraré seguramente No hay media Grande Benjamín Sarta, sarta, sarta ya Sarta ya Sarta ya, tío Sarta ya Sarta, 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 sarta Eh, ¿dónde vamos, Ale? Ah, yo qué sé No sé cómo se llama la mierda esta ¿No me ves en el mapa? No, no te veo Estoy como en un esteremo Pero no será más fácil que abras el mapa y me lo señales Hay un muelle Te estoy viendo aquí Eres Ahora te veo Ya está Voy detrás de ti Anda, no te rayes Voy detrás de ti Porque de verdad Que si dependo de que me lo marques Si uno muere puede revivir Si los dos mueren F Ah, perfe, Ale Me dice por aquí Benjamín Que si uno de los dos sigue vivo Puede revivir al otro Vale, ok Pues lo primero me imagino que sería bajar de esta azotea donde Me imagino que sería un blanco fácil Como si fuera un conejo, ¿no? Ale, ale, ale Quédate quieto Espérate, ¿dónde estás? Bueno, quédate quieto ¿Dónde estás? Ah, 20 20, 20, 20, 20 Vamos Ale, ven Vámonos Eh Es la primera vez que juega el Call of Duty, eh Conste Vale, mira, ven Si puedes abrir esta caja o si te aparece abierta Porque la he abierto yo Te aparece abierta, ¿no? Eh, sí Pues vamos a buscar una cajita para ti Anda, para que te pilles algún arma Me sudan las manos, tío Qué buen momento Me sudan las manos Eh, Ale Directo, 2021 O no me acuerdo cómo era Por Dios, sorry Nah, no te preocupes, tío Democionado me estás ayudando Vale, vale, ok Me ha sonado chino, pero gracias Eh, aquí hay arma, Ale Ale Aquí hay una escopeta Ya, ya, tú si quieres Que yo tengo un par de armas Que parecen bastante buenas Ah, pues suelta la pistola Eh, porque me deja cambiarla Ahora, que lo tenía que dejar pulsar Eh, tío Allí hay enfrente y uno, eh ¿Dónde? Y yo, porque no me deja ¿Para marcas? Espérate Si es que se ha quedado estopillado Vale, tío Para cacharse Estaba allí en la colina aquella Pero ya se me ha ido Eh, vámonos Vamos a bajar Sí, vamos a bajar Vente por aquí Por aquí por la ventana ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esto no es el Fortnite ¿Por qué no, tío? Vale Vale, mierda Nos están disparando Sí, sí, sí Me acaban de dar por saco ¿Le he dado? Le he dado Vámonos Vale ¿Tú estás bien o te has matado? Sí, bueno O si no me lo he cargado Le he Si no me lo he cargado Eh, ha estado cerca Vale, otra vez Hijos de perra Tranquilado, eh Sí, es que hay dos Hay dos en la ventana Sí, ya, ya Y me han visto Me han visto Triángulo para placa de mineraja Vámonos Eh, que yo tengo la mirilla Y le estoy apuntando a la ventana Pero no, no Qué marido Asómate, asómate Claro que sigo vivo Ah, vale Que vi que te había matado ¿Tú estás vivo? Ya cuenta Janaron Ja, ja, ja Pues Martínez, aquí ve Yo ya estoy muerto Ale ¿Dónde te has matado? Ah, estás aquí ¿No te puedo revivir? Vale, ya vuelvo Vale, ya vuelvo Ah, que ya vuelve Pues espérate ¿Puedes volver? Ah, mierda Están aquí No, no, no Déjalo, déjalo Fuera Ha sido bonito Mientras ha durado Oye, ha estado bien La primera partida No estamos Ah, que has revivido tú Vale, pues ya está Y yo, pero A ver Yo hay una cosa que no entiendo ¿Te mezcla con gente De más o menos tu nivel? ¿O te mezcla con gente Random que puede estar 50 niveles por encima de ti? Porque no tendría Ningún sentido Que Alex y yo Sea nuestro primer día En el juego Y que nos meta con gente Que está 35 niveles por encima ¿Sabes? Y que lleva jugando otra vida Random me comenta por aquí Benjamín Vale, pues entonces Tiene sentido, ¿vale? Pues nada, Ale Tenemos que volvernos pro En dos segundos, tío Ah, perfecto Pues me lo apunto, tío El juego Vámonos Ale Dale a jugar de nuevo Vale, pero Es que es eso Sí, pero es eso No jugar churra mía Lo entiendes, ¿no? Dice Martínez Cuando saltas Desde muy alto Puedes desplegar El paracaídas Vale, vale, ok Cuando saltamos Un plan en random Y si el edificio Suficientemente alto Podemos volver A desplegar El paracaídas Para no ver La hostia De nuestra vida, ¿vale? Pues eso está interesante Saberlo No tengo ni idea Pero ¿Por qué no me carga esto? Volver al menú Espérate Vuelto al menú ¿Tú dónde estás, Ale? No, no Pues sal Sal al menú Que me ha sacado O he salido Me ha sacado No sé Sal al menú Además Ha roto el grupo Vale Es que eras tú Vale Esto sería porque eras tú El que le tendría que dar La partida nueva Y como no la has dado Y yo no quería Te irme esperando media hora Claro Claro Porque yo me he equivocado Me he dado Sí, sal, sal, sal Afuera No, hay un lote gratis Porque llevabas media hora Para darle, Ale Llevabas media hora Para darle Y... No, no, no Que le he dado Llevabas media hora Buscando la partida Vámonos Hay un lote gratis Pues espérate A ver cómo puedo pillar El lote gratis Tío Porque estoy bien aquí Perfe Martínez Aquí Lote gratis Vale, vale Aquí Patrullero nocturno Lote de Pericia de ciencia espacial Punto En la tienda Hay lotes gratis aquí Pues en la tienda Pero que lote es el gratis Tío 1.600 Esto es gratis no es 1.800 2.400 Aquí Este es gratis Este es gratis Aquí hay uno gratis Que pone free bundle Eh... Le voy a reclamar Venga, vamos a reclamarlo Reclamar lotes Ya que es gratis Vamos a aprovecharlo Abajo Qué grande Colección de tapones Y viejo tuerto Ah, pues bueno Un emblema Y una tarjeta de visita Pues nada Pues para allá que nos vamos Nuevo Esto nada Y nada Esto no es nada Esto ya es la tienda franquicia Nada Porque había gratis Y era ese el que he pillado yo Eh... Pues nada Vámonos Ale Cargó una parte Ah, no Aquí hay otro gratis Ah, no Es el que... No, free bundle Invita a la casa Vale, vamos a reclamar este también Todo lo que sea gratis Tráelo para acá Escuadrón graznido Falcon Que es un amuleto Y ficha de PX dobles De armas Consumible Me llevo cuatro Demelos Ah, mira Es un amuleto para el arma Qué guapo Poco común Vale, vale, vale Qué guapo ¿Y esto qué es? Escuadrón graznido Tarjeta de visita Ah, vale Pues muy bien Vámonos No, yo Sí que es verdad Que lo busqué hace bastante tiempo Porque no me acordaba La verdad Porque Al Al no entrar en mi canal Entrar en el de Ale Pues no me acordaba Porque no me acordaba No, pues nada Sino porque no me acuerdo Ni de los del mío ¿Sabes? Entonces Y Y entonces no me he vuelto a acordar De volver a intentarlo Pero sí me acuerdo Que hubo una vez Que lo intentamos los dos De hecho Cuando nos lo dijo la primera vez Intentamos los dos Y nos apareció Para subir nivel del arma Y personalizarla Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Miro para abajo Porque te voy a echar Vale Pero Ale Vamos a jugar Anda Porque supongo Que la única manera Vamos a echar otra Porque supongo Que la única manera De mejorar en el juego Será jugando a la fuerza Y alguna vez Tenemos que matar a alguien En subniveles Bueno, vamos a intentar Vamos a intentar Un par de ellas Porque yo estoy casi En el nivel 2 Entonces vamos a intentar Un par de partidas Y ya está Y ya probamos O lo monto yo Espérate A ver Si me das a invitarte ahora Vale Grupo Aquí Invitación rápida Enviada Acéptala Darla a grupo Y al triángulo Vale Darla al triángulo En el menú Le das al R1 Para ir al grupo Y le das a invitaciones Y acepta la invitación Que tenía No me has dicho Que te la envíe yo Te la acabo de enviar Pero sabes ver Donde aparece Es que me aparece En el menú De la play Pero no me aparece Aquí en el menú De juego Así que de igual Sigo el menú De la play Claro Pues al menú De la play Y aceptala Vámonos Muy buenas Eduardo Ya Ale Pero bueno En el Star Wars Ahora estás unido A mi grupo En el Star Wars También hay que aceptar Ahora sí Ale Es un Resurgimiento Dudo Vamos al dúo Le doy al dúo ¿No Ale? Ah pues entonces Pues si es este mismo Eduardo Ale Él para que tú veas Fue el que Antes de entrar en tu canal Y en el mío Entró Antes de entrar en tu canal Y en el mío En plan de forma más estable Eduardo fue el primero Que entró en mi canal Para ayudarme a pasar El Uncharted Zuno El último día El último día de Uncharted Enfrentándonos En aquel barco Contra Bueno Mando Está buscando Ale está buscando Ya la partida Está cargando ya En cuanto cargue Le damos En Uncharted Zuno Tío que dé tiempo En la última fase De Uncharted Zuno Aquel mítico enfrentamiento Que por cierto Voy a empezar ya Con Uncharted Zuno Oye 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 Espérate Porque ha metido Más gente En el grupo Un tal Sensai Un tal Ah Espérate Que le he dado Escuadrón más grande No Pero ton dos de dos Máximo Vale 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 Guay Pero aquí hay más gente Hay dos más en el grupo Esto no era un dos contra dos Le va a dar resurgimiento Duos No Para ti y para mí Es la segunda partida Así que para ellos Va a ser divertido Ah Sí Me dice Me dice Benjamín Cuatro Somos cuatro en el grupo Pues va a ser divertido Para los otros dos Pobrecitos Cali y yo Estamos en el nivel uno Y es nuestra segunda partida En la vida En el juego Va a ser muy gracioso Los pobres Se van a desesperar Con alguien conmigo No juraría Que lo he puesto Como cerrado No son todos De escuadra Ah Vale Que dice Benjamín Que no Que son de escuadra No sé Hable para caer Y te voy a marcar Un sitio para caer Vamos a caer Mira Ahí caí No lo puedo marcar Ah Es arriba para marcarlo ¿Ves lo que he marcado? Ahí donde el vehículo Ale Donde el vehículo A la izquierda En un muelle Así se marca Ale Por si lo quieres marcar Tú abres el minimapa Y marcas el sitio Aquí está cayendo Ah está El esto es el que está cayendo Vale Vámonos Habrá armas por aquí O algo El juego mola Lo que pasa es que Lo que tenemos que subir niveles Esto que es Fin de la práctica Ah vale Que ahora empieza la partida Vamos a caer en el mismo sitio Frank Ah que eso era la práctica Y ahora tenemos que volver a caer Yo que me he emocionado Vamos a caer en el mismo sitio Entonces por qué salían los otros Entonces por qué salían los otros No lo sé tío Por qué salían Ha sido una rayada muy grande Yo los he silenciado por si acaso En el grupo Me salió para silenciar Yo los he silenciado Tú salta Aquí ha caído Aquí ha caído un chaval nada más O un chaval No sé quién sería Así que ten cuidado Que hay alguien ahí dentro del edificio ¿Vale? Que lo he visto caer Pero Ale ¿Qué haces Ale? ¿Has caído al agua tío? ¿Puedo coger este arma? ¿Hay algo que coger? No hay nada ¿no? Vámonos Ah mira He cogido He cogido dinero Aquí hay otro ¿no? Claro aquí Claro ya he muerto Ya está ya he muerto Eh Ale Sobrevive para reaparecer Nada que me quedan 20 segundos Esta No me falle Espectador Estos 13 segundos Son para reaparecer Pues ya está Nada Me quedaban 10 segundos Para reaparecer Sí volver a jugar Espérate que le No 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 le des Claro pero Es que antes le he dado Yo también a volver a jugar Solo que quieres abandonar La partida actual Y volver a jugar Sí Pero es que yo antes le di a lo de volver a jugar Y por darle yo Sin esperar a que le digas tú O yo que sé Es por lo que nos dividió No sé por qué Bueno chicos Pues no está mal El primer día de Warzone Hemos jugado dos partidas Hemos durado menos de dos segundos Pero bueno En este me ha dado tiempo Hasta coger un arma Es que es muy random Es que es muy random tío Me parece Súper random Que te metas en la partida A yo que sé A uno como Ali como yo Que es el primer día Que estamos en el nivel 1 Con gente que está en el nivel El que me mató antes Estaba en el nivel El que me tocó antes Perdón De jugar con Alex Claro con Con el que me puso Con el que me puso Antes a jugar tío Que entró conmigo En mi grupo Como mi compañero Estaban en el nivel 30 o 33 Y yo en el 1 Es decir Que voy a hacer yo Contra ese chaval Ayer con Byron En el LoL Byron tiene mucho más nivel Que nosotros Y lo que hacía era Buscar un nivel intermedio Para los enemigos Y cosas así Y porque estábamos Con Byron Que estábamos más subidos Pero hoy que estamos Tú y yo solos Nada Vamos a tener que comprar En los juegos El gastar a los 60 pavos Del Call of Duty Y jugarlo Yo estaba deseando Que grande Benjamín Me dice Eh No Ale, ale Sal, ale Sal, ale Sal Que nos ha metido Con otra gente tío Que no le tienes que dar A volver a jugar tío Me ha metido con Lewis2714 Abandona Mira con quien estás En el grupo anda Es que te lo estoy diciendo No le dejas Volver a jugar Tienes que esperar Los 20 segundos Que pone que tienes que esperar Si te pone al lado Una cuenta atrás Te envío la invitación Otra vez Anda A ver si ahora No la ni amo Otra vez Otra vez Y otra vez Ya está Sal y aceptarla Eso voy a nivel 2 Yo también Me dice por aquí Benjamín Que de estar a nivel 70 O 60 Cree Para que tú veas Para que tú veas Imagínate Benjamín Lo que sería jugar contigo No daríamos tiempo a León Ni a que te Redamieras Los labios Antes de matarnos ¿Vale? Vale Pues vamos a meter Otra vez la misma Ya está Ya está buscando Ale Cuando acabe la partida Y muramos Probablemente en 5 segundos No le deja volver a jugar Espérate que hay uno Cuenta atrás al lado Y hay que esperar Que termine Ale Te repito Está re barato El VIP Está muy muy barato El VIP Eduardo Está 8000 puntitos En mi canal Y en el de Alex Que es mi hermano gemelo Alex Fuentecine En los dos canales Está 8000 puntos Por si lo queréis Aprovechar en los dos canales Y cajearlo Ahora lo tenéis baratillo Baratillo Si, ale, ale, ale Ale Yo Ale Yo Hoy si tengo puesto Lo de la gente Porque hoy como en el Warzone Lo quería tener puesto Para ver si funcionaba o no El juego Yo he estado todo el rato Con uno Y ahora estoy con dos Gracias a Eduardo Porque antes solo estaba Con uno con Benjamín Y tú estás con tres Tú has estado todo el rato Con cuatro y cinco Y ahora estás con tres Ya sabéis que Ya sabéis que yo Normalmente Desactivo lo de ver La gente que hay en el directo Alex Pero hoy lo he querido dejar Únicamente porque Pero hoy si lo he querido Poner a puesto Porque como era el primer día De Warzone Pues para ver si funcionaba O no Lo que fuera Claro Si pero este es el de prueba Esto no te rayo Esto es pana Ah vale Mira pues eso Eso está guay Prueba tú a marcar En el minimapa Vale esta vez no caigo en el agua Pero me partió las piernas Con la caída Veis Es el primer día Esta es mi tercera partida No mataré a nadie Pero al menos Nos lo pasamos Tipa vale Porque me acabo No he ni caído Tío No he ni caído Tío No me ha dado tiempo Ni a caer Y me ha matado a uno La gente no ve que estoy en el nivel 1 Y le da toda la penita Y dice Vamos a dejarlo que viva Por lo menos hasta que caiga el suelo Yo estoy en un muelle Me matan enseguida Que caigo con un maldito sniper Por Benjamín Menuda Menuda puntería Nunca mejor dicho Lo que ha dicho Ale Menuda puntería Es que es solo una rabia Nada más caer Que ya mueras Y digas tú y yo Me dejáis jugar por lo menos No lo sé Ale ¿Dónde marcamos? Para saltar Yo quiero caer En tu corazón De hecho me está apeteciendo Ir a jugar un poco al Fortnite Tío Porque por lo menos Se me da un poquito mejor Pues mira Si ahora nos vamos al Fortnite Un poquito Por lo menos por aprovechar Pero vamos Vamos a jugar por lo menos Un par de ellas más Hostia Yo he caído Y no te he marcado Tío Yo he caído Y no te he marcado Ah pues Entonces no te marco nada Vente Vámonos Este muchacho Ha ido para la casa Así que si caemos en la casa Estará metido dentro Hay una casita más pequeña A la izquierda Al lado Vamos a la pequeña Esta vez no me parto las piernas Ni caigo en el agua ¿Lo veis? Vámonos Ale está aquí A 30 metros Tengo puños Y esto No hay ningún arma más Por aquí Vámonos Por lo que sea Pues nada Vamos a meternos Aquí están los otros Ni le he dado Ni le he dado Le he dado Menos más Me he cargado uno Carga ¿Se lo has cargado? Toma ya Toma ya La primera que Merda Joder Había quedado vivo Bueno Pero cuenta como mío Toma ya Las dos primeras muertes Corre con L3 Mil gracias No hombre Déjame celebrar Que es mi primera muerte Y aunque pierda la partida Yo estoy contento ya Porque hemos derrotado a alguien Vámonos Vente Ale Vamos a buscar a alguien Vámonos de aquí Porque seguramente Llegará alguien rápido Se puede Mira Hemos hecho algo Y además Toma el coordinado Porque le he disparado yo primero Y el pobre Ale Llega después Y yo ya tenía uno en el suelo Ale se ha cargado al otro Ale Ale Si por eso lo digo Que nos hemos coordinado fatal ¿Vale? Ha sido como Ya tú te has cargado uno Y yo me he cargado al otro Pero bueno Se ha podido Voy a poner el blindaje ¿El hecho de que los matemos Dos jugadores del nivel...? Dos Probablemente Lo haya dado a Rabi Si corres y te agachas Y te deslizas ¡Ah! Vale Qué guapo esto Vale, vale Qué guapo La tienda La tienda me da igual ahora Loto de placas de blindaje Pero no me llega Me faltan 200 para las placas Vámonos Tienes que dejar pulsar el triángulo Ale para que parte la placa de blindaje Aquí tienes placas Ah, ¿dónde? Espérate que voy Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Voy, voy ¡Ah, aquí! Vámonos ¿Me puedo poner más blindaje? Sí, me puedo poner más Vale, vale, vale Perfecto Vámonos Oye, pues ya Por lo menos algo de rollo Le cogemos al juego El círculo se está cerrando Estoy igual que en el Fortnite El puñetero círculo Vale, ahí Ale Los dos puntos rojos Marcados en el mapa Son enemigos que están Caídos Aquí hay un tanque, tío Ah, no No es un tanque Es una mierda Yo estoy emocionado Sí, sé Se cierra el círculo Se cierra el círculo Vámonos para el centro Vámonos Estamos en la zona segura Vale, pues nos hemos metido ya En el círculo Vale, vale, vale Vale Vámonos Vale, le sudan las manitas Cógela, cógela Mierda Pues vámonos para allá ¿La vas a coger tú o la cojo yo? Cógela Vale, pues ten cuidado Con el de enfrente Y vamos a poner ¿Desde dónde, tío? ¿Desde las ventanas? Pues vamos Sí, estoy detrás de ti Si le das Si corriendo le das al círculo Ale me ha dicho Me ha dicho Benjamín Que si corriendo le das al círculo Te tiras al suelo En plan arrastre Vamos para adentro Vamos para adentro Ya, ya, ya Lo sé que está aquí dentro Pero es que si no Sí, quédate detrás de mí Anda Aquí Ale, no vayas a lo loco, tío Que así pasa lo que pasa Aquí ¿Te has dado? Yo te reanimo Mierda Mala, estaba en el lado Estaba en el lado Nos ha dado a loco ¿Le has dado? No, no Me estoy auto-reanimándome No te rayes Vale, ya está Ya está, ya está A tope ¿Lo hemos hecho? ¿Hemos podido? Vámonos ¿O habría muerto ya? No te rayes Vámonos Yo me quedo con lo que llevo ¿Esto qué es? Granadita Granada de gas Oh, qué guapo Protección de blindaje Pues esto sí me hace falta ya Porque nos acoge La protección de blindaje Aquí hay un lanzamisiles Ah, me lo voy a poner Vale, vámonos ¿Dónde hay lanzamisiles? Ah, miradlo Aquí está el lanzamisiles Qué bueno Ya vuelvo Esperen que gane mi familia Es que no sé qué es mejor Que lo que llevo yo Eh, pues no lo sé, tío Pero esta está guapa Ahora cuando ya nos coordinamos los dos Por lo menos Entre que vamos aprendiendo a jugar Y que ya por lo menos Nos hablamos y decimos Lo que sea Vale, vale, vale Espérate, Ale ¿Qué vamos a hacer ahora, tío? ¿Dónde vamos? Yo estoy mirando donde hay otro Mierda Enfrente 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 No, Ale Aquí en la habitación con nosotros Pero es buena gente Anda que... Pues claro Que en el edificio Enfrente En el edificio Enfrente No En las ventanas No, porque no los veo Están tirando granadas Bueno, me han tirado una granada Aquí en esta ventana Pero se habrán movido Me imagino No creo que se hayan quedado quietos El círculo se cierra Ale, vámonos Ale, mierda Lo tengo en el lado Está detrás Está dentro del edificio Está dentro Está dentro ¿Te lo has cargado? No Ha saltado por la ventana Como una rata Vale, revivirme ¿Me has revivido? No puedes revivirme, ¿no? Vale, no Tienes que esperar Me quedan 20 segundos Ale, si aguantas 20 segundos Reaparezco Vale, tenía placa 15 segundos Ale, aguanta 15 segundos Vete donde quieras Pero aguantas 10 segundos Sobrecarga ahora en el OBS Otra vez, tío Tres segundos, Ale Dos, uno Ahora Aguanta ahí, ¿vale? Vale, estoy cayendo Voy contigo Vámonos Estoy aquí al lado, Ale Hostia, me he caído Me he caído Me he caído Y no tengo ni armas Ni nada, tío ¿Dónde estás? Aquí Enfrenteme He abatido a uno Está el compañero El lado reviviendole Eh, sí Están aquí Lo estoy viendo En la ventana Yo lo que necesito Es bajar aquí Y pillar armas Eh, claro Que guardazo me he pegado Ah, que no ha muerto Pero, ¿cómo que lo aguante? Ah, pues vale Pues ya está Voy para arriba contigo Voy para arriba contigo Y voy a coger Estoy en el baño Aquí Estoy en el baño Medio muerto Eso es la señal Que te tiene que decir Tu hermano Cuando necesitas ayuda De verdad Que voy, que voy, que voy Aquí Eh, reanima Eh, vale Yo no sé si le he matado Vale Vámonos Voy a coger mis cosas, tío Si están Hablando se aparecía, ¿no? Ah, no, están aquí Están aquí mis cosas Qué bueno Vámonos Enfrente Me quedé dormido en clase Y por accidente prendí Venga, asómate Asómate, hombre Le he dado Toma ya, le he dado Vámonos Eh Ah, que estás con el sniper Sí, le he dado, eh Vale, vale, vale Pues a ver Tardo 20 segundos en resucitar El círculo se está cerrando Ahí es Está ahí el otro, tío ¿Le he dado? No le he dado Munición escasa, tío Asómate, anda Asómate Si estás ahí Puñete de la misma ventana No te has movido De la misma ventana Viene para acá ¿Viene para acá? No Está ahí Vendrá para acá seguro Vale, vuelvo, eh Vuelvo ¿Cuánto te queda? No, ya Estoy con el paracaídas Está ahí todavía enfrente, tío Le he dado Toma ya, abatido Vámonos No paro de abatirlo Pero no se paran de resucitar Necesito que vengas tú para acá Y vayamos allí A darle entre los dos, vale Ya estoy aquí Pero tengo que recuperar mi arma Pues vente para arriba Que están aquí Pero vente para acá La recuperamos Y nos vamos para el piso enfrente Y les damos entre los dos Mierda, manda, 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 manda Voy para arriba Me tienes que... Sí, estoy aquí en el baño este Donde estabas tú, vale Ten cuidado Que están enfrente Mierda, tío Sí Muy buenas Cultivator Que ya has llegado Vale, Fran ¿Volvemos a jugar o qué hacemos? Yo no le doy a nada Yo a Fran no le doy a nada Perdón, que me ha llegado un WhatsApp Me sacaron de la clase F total por líder, vale Pero bueno, oye Al menos tienes ese ratito líder Oye, muy buenas Cultivator F total, tío Mira Me está llamando Me está llamando Alberto Pues cógelo y mutate un momento A ver qué pasa No, bueno, ahora No creo que sea nada ¿Le damos a jugar de nuevo o...? No sé Es que claro Por eso Por eso Claro, por eso no le quiero dar, vale Porque no sé si hay que darle A jugar de nuevo O así nos meten otra ¿O le tengo que dar yo que soy el líder? No sé ¿Cómo que me sale Fran abandonado el grupo? ¿Cómo que abandonado el grupo? Si sigo aquí Pues nada, abandona Vamos al menú y jugamos otra Alex se ha unido al grupo Ahora Vale Pues dale Entonces a jugar de nuevo o qué A ver, le voy a dar A ver qué te parece, vale Irse con el grupo Irse sin el grupo Cancelar, vale Es que le tiene que dar el líder del grupo Irse con el grupo Ahora Vale, ya me da ¿Qué va Cultivator? Estoy Estoy jugando en la Play F recién vi Y era nivel 40 Por Dios Hostia, venga ya ¿En serio? Era Ah, vale, vale Eras tú, mano Qué grande, meña Dame un segundito, chicos Que me voy a mutear Porque me ha llamado mi hermano mayor Y voy a ver qué quiere Dame un segundo que O le mando un WhatsApp, tío Le voy a mandar un WhatsApp Y le pregunto Y si es importante Ya ahora muteo Y demás Vale, ya le he avisado por WhatsApp ¿Qué tal Cultivator? Que ya me he extrañado de no verte por aquí Oye, Benjamín Ah, pues mira Pues cuéntanos No ha ido tan mal la última partida Word, 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 Word Ale, ¿dónde caemos? Espérate Marca Ah, aquí está la de prueba Entonces me la suda Eh, pero bueno Ah, mira, con el L1 Te da la vista libre Ah, míralo Cómo vuela el muchacho Este juego es entretenido ¿Es verdad que ocupa tanto? Pues no estoy seguro de cuánto ocupa, tío Pero yo creo que no me ocupo demasiado en la Play 4 Y es gratis Eso sí Que eso es lo más interesante Sí, pero no cambia a ningún nivel Todo es rapa aquí en En esta isla, tío Pues parece que sí, tío Parece que sí Maldita sea Vale, Ale Que lo de Alberto Parece que es porque está llamando aquí a casa Y no se lo cogen Será que está Tú sabes ¿Esto qué es? Tengo una escopeta Es gratis en la Play 4 En la semana no sé Pero en la Play 4 está gratis, tío Si entras en la Yo es que Yo es que lo estoy jugando en la Play 4 Si entras en la PS Store Pones Warzone Y te aparece gratis para descargar Te va a aparecer el Model Warfare y el otro Que te va a aparecer capado Te va a decir que lo tienes que comprar Si quieres jugarlo Y te va a aparecer el Battle Royale este del Warzone Que lo puedes jugar gratis La escopeta está mola Está pega fuerte Pero tarda un huevo En recargaría bastante lenta Claro, como suele pasar con la escopeta Tampoco sé de qué me sorprendo Como si estuviera yo Descubriendo América Puedo pegar fuerte Esperando a que la sala se llene Esperando a que la sala se llene Que eran Ah, vale El despliegue comenzará en breve En 50 segundos Tío, ni así, eh Ni a pecho descubierto Teniéndolo delante con una escopeta En una sesión de prueba Que no cuenta Lo consigo matar Pero bueno En la Play Store Efectivamente Lo que te decía Benjamín En la Play Store Está gratis para descargarlo A mí de hecho Me lo dijeron por aquí Por el chat Que creo que fue Apple En su día No me acuerdo quién fue Pero alguien aquí Me comentó Lo de que estaba gratis Y que me lo descargara Y hasta hoy no lo he podido probar Para que tú veas Llevaba ya una semana Con el juego instalado Pues mira, ni tan mal Están en PC Y en consolas gratis Ah, vale Y yo estoy emocionado Que me saque para PC Y era igual Por lo que te dicen Que para PC también Así que aprovechalo Que lo tienes gratis Gratis Free Vámonos, Ale Seguramente A las 9 Si no a las 9 A las 9 y media Creo yo No creo que tarde más En cortar, tío Hasta las 9 estaré Para hacer dos horas de directo Como que pasa el liderazgo Yo no quiero pasar el liderazgo ¿Quién te ha pasado el directo? Marcalo Pero vamos a saltar ya Porque se acaba la isla Mira, ya no Ya no he marcado yo Anda Ya no he marcado yo Ves allí la tienda Pues allí Y yo, y yo, y yo Ya hay aquí Ya hay aquí tres Que dices, loco Sígueme Sígueme, sígueme ¿Dónde tú estás? Aquí a la izquierda Aquí, aquí, aquí A la izquierda ¿Dónde? Ahí dentro Pero chiquillo Si no te he dicho ahí abajo Te he dicho aquí arriba Que no hay nadie ¿Pero cómo que hay arriba? ¿Qué dices? ¿No me ves aquí arriba? ¿De verdad? Yo he ido ¿Para donde tú has marcado? Sube, sube para arriba Sube por las escaleras No, estoy subiendo por la colina O por la colina O por la colina Onde tú quieras Sube, vente para acá Ahí, vámonos Vente Aquí en principio No he visto yo a nadie Así Joder, pero levántate ¿Qué me ha dado miedo? Aquí no hay nadie en principio Por lo que yo he visto Coger Vamos a buscar blindaje Y estas mierdas Eh, no Si hay gente Si hay gente Si, si, si Ya lo veo Está ahí Ah, hijo de Ten cuidado Que están ahí Yo cierro la puerta Y aquí no había visto nada La puerta Está totalmente blindada Nada más Nos han gaseado Nos han gaseado Sal de ahí Sal, vente, vente, vente Sígueme Sí, sí Voy, voy, voy Aquí hay un Esto Vámonos Vámonos Eh, no tengo blindaje Tío, no tengo nada De blindaje Ah, mira, precisamente Una máscara antigás Pues píllala Vámonos Eh, no tengo otra arma Nada más que tengo esta Ahí la pistola Corran Me dice Benjamín Por aquí, por Dios Corran Eso es lo que tenemos que hacer Corre ¿Eres francotirador? Tengo por aquí, eh, Fran Pues quédatelo Eh, pero vamos a buscar Necesito blindaje, tío Blindaje con urgencia No tengo nada Nothing de blindaje Estoy más seco que la mohamma Aquí hay algo Ah, vale Ahí tienes lo del Vale, esta me moló antes ¿La vas a coger o la cojo? Vale, la cojo Vámonos Eh, necesito Tengo blindaje ya No, no tengo nada de blindaje No Vámonos Yo me meto aquí Cámbiame de arma Que no me cambias ahora Eh, necesito, tío Algo de No hay nada de blindaje En ningún lado, tío A lo loco Aquí Aquí hay Viene uno por detrás Ah, no, que eres tú Digo, viene uno por detrás Claro, era tú Ale, si hay blindaje O si tienes de más Dame, tío Porque ahora Ahora tengo algo de blindaje Vámonos No, ahora me da cuenta yo De que tenía blindaje Sin equiparme Y ahora estoy al tope Tienes de más Porque yo no me quete Tengo uno No te quedan más, ¿no? Pues necesito de blindaje No, no sé si estoy al tope Blindaje, tío Necesito No, lo has cogido tú El blindaje otra vez Porque has abierto tú la caja Tienes blindaje para darme ¿O qué va? Sí, toma Abajo al inventario Lo tiras Vale, ahí Ahora No hace falta tanto Con dos me va Qué chuta Pero ¿Por qué no me deja cogerlo El blindaje? Tengo que pulsar el cuadrado Pero antes no tenía que pulsar el cuadrado Para coger el blindaje Sí, para equipármelo Pero para cogerlo Antes no me pedía que pulsara nada Y ahora me ha pedido que deje pulsar el cuadrado Meja, me encomenta 88,56 GB en la Play Ocupa el juego Ah, pues disparale ¿Le hemos dado? Pues maldita sea mi suerte Entrega el armamento Está cayendo armamento por todos lados ¿Lo has matado? Están cazando a tu pelotón Y yo cago aquí de pie, tío Ah, no, estoy agachado Eh, Ale, vámonos Están detrás, Ale Están detrás Están, está en la casa Está en la casa Está en la casa Es el de antes Es el que estaba en la casa antes Estoy aquí en la escalera Estoy aquí en la escalera Me he cubierto aquí Claro Me estoy reautoanimando Déjalo ¡Toma! ¡A tomar por saco! Le he dado por detrás de los dos Le he dado por detrás de los dos Y este me ha matado Pero me da igual Me he cargado los dos Ha fregado Eh... Lo hemos hecho Volver a jugar 20 segundos Vamos a esperar 20 segundos Y echamos otro, tío Ahora ya nos vamos al... Donde sea En la izquierda Sale que tan cerca están los que te cazan Ah, vale Pues no lo sabía, tío ¿Te he enterado, Ale? Que me comentan por aquí Que en la izquierda Salen los que nos están cazando Y como están de cerca Vale, vale Guay, guay A tope En el mapa supongo que será, ¿no? Buenas de nuevo Eduardo No sé si estaréis por aquí Pero los que estéis Si estáis por aquí Bienvenidos a todos Yo creo que no nos va mal, ¿no? Siendo el primer día que jugamos Tampoco está yendo tan mal A ver Ahora, a jugar de nuevo Y eso con el grupo Venga, Ale Nos meto en otra Esto, Ale Es como en el Fortnite, tío Seguís jugando Nos matarán muy rápido E iremos aprendiendo A jugar mejor Otro no hay No podemos volver a Fargay No podemos volver a Fargay Que no hay armas Que la gente se quiere A ver si volvemos a jugar un deal Desde que lo dejó de jugar Ibai, ¿no? Por lo que sea A ver Se supone que los juegos No es mal que vayan bajando con el tiempo ¿No? De espectadores Públicos Y esas cosas Oye Gente que estéis Gente que estéis en mi chat Si hay alguien En el chat de Ale Si hay alguien por allí Nos podéis comentar Yo que sé Que juegos os gustan más O cuáles os gustaría Os gustaría ver O juegos a los que juguéis más tiempo O eso O qué juegos os gustaría ver No jugar a Ale y a mí Porque creéis que pueda ser gracioso Yo que sé Menos los de terror Que ya sabéis que los de terror Yo sufro de un problema De idiotez absurda Que no O eso Jueguen al Roblox Me ha dicho Eduardo por aquí Que juguemos al Roblox Lo apunto Un viaje Somos los amos Del Call of Duty Nos van a hacer un Y yo que somos los amos Del Call of Duty Que dice que nos van a poner Una placita para nosotros Otra vez te arretó las piernas Pero Ale Es que es único tío Te has roto las piernas Ya tres veces En el modo práctica Me daría un Parkour de GTA V Online Ostras Pues el GTA V Online Lo tenemos para el ordenador Y lo queremos jugar tío Así que estaría guay Yo estoy jugando Al For Honor Oh pues ese me lo voy a bichear También Me jamás Porque me han hablado ya Un montón de gente Del For Honor Y no lo he jugado siquiera Así que Mírame los apunto El Roblox El GTA V Y el For Honor A uno para adentro A jugar Ale Ahora es la partida buena Un torneito ahora Oye pero Ale Me han dicho títulos Muy interesantes por aquí El GTA V En el Online Para el Parkour El For Honor El Roblox Ale Lo he marcado No, no lo he marcado Me he equivocado Me he equivocado No me acuerdo que el aquí No lo va a marcar Sígueme Vale ya lo he visto Aquí están cayendo Cuatro, cinco, seis Vámonos para otro lado Sígueme para la izquierda Aquí hay dos Vámonos allí Allí hay uno No, no, no Abajo en el suelo Bueno, abajo en el suelo Pero ahí Ah, que me parto las piernas Otra vez te voy a partir las piernas Bueno, por lo menos tenemos blindaje Vámonos Algo es algo Claro, sí Vemos que A ver Esto es Esto es lo que siempre decimos Alex y yo Ale y yo Si el juego nos gusta Jugamos Lo único que si el juego nos gusta Y funciona para el público Porque hay gente viendo lo de malo Jugamos más Si vemos que el juego nos gusta Pero que no hay nadie viendo Lo que no funciona Entonces lo jugamos Pero lo jugamos más en plan aislado En plan a lo mejor un día De cada 15 O un día de cada 10 O cosas así De entrada El juego me está gustando Así que lo vamos a seguir jugando Porque me está molando Ahora a la izquierda Mira, la amenaza Ah Ah, vale Vale, vale Este es Alex Que es el punto triángulo Vale, vale, vale Vale, mira Me dicen aquí a la izquierda Lo que me pone Cazando Frank Fuente Si al otro lado de la puerta Acabo de salir yo Y aquí no hay nadie Vale, vale Ahora has visto lo de la amenaza Que sale ahí cazando Protege Frank Fuentes Cine 600 dólares Por protegerme Mierda Están enfrente Están enfrente Están enfrente Están enfrente Están Tengo uno detrás Y otro enfrente En la vida, tío Ale Tenemos que Ale La única forma De que podamos jugar A esto medio bien Es que caigamos juntos, tío Si no caemos juntos Como nos ha pasado ahora Nos matan en 10 segundos, tío La única manera Es caer juntos Y defendermos, tío Vamos a jugar a otra Pero vamos a hacerlo bien Vamos a caer los dos juntos Y nos protegemos 10 segundos, Ale Y volvemos a jugar La banderita amarilla Vale, vale, vale Guay Sí, que me ha dicho Para aquí Ale Benjamín Que tenemos un contrato activo La banderita amarilla Que sale a la izquierda Vale, vale Guay A tope Son 100 como en el Fortnite Me pregunta Cultivator 150, dice Benjamín Ah, pues no sabía Que eran 150, tío Más peña todavía Más complicado Ahora puedo darle Estaba esperando Que me quedan 10 segundos Ya le he dado Los Imagen de Google Vale, vale, ok No sé qué es Los taquis Tiene una pinta curiosa No digo ni para bien No me gusta comer de todo Vale Los taquis son mentiras Son los padres Eso no existe Sí, tal cual Pero eso no sé lo que es Pero tiene una pinta curiosa Y como digo Es que a mí me gusta comer de todo Vale, me gusta Claro Pues fíjate No me gusta nada Comenta Cultivator Serán Vegetariano Vale Ni nada por el estilo Ni vegano Ni nada Serán 150 Por la extensión del mapa Supongo Dice Cultivator Y dice Benjamín que sí Pero fijaos que a mí El mapa este por ejemplo Me parece mucho más pequeño Que el del Fortnite Y mira que el Fortnite son 100 Y es más grande el mapa Este me parece más pequeño Más reducido En este mapa caigas donde caigas Caes con gente No hay forma de caer tú solo En algún sitio Armarte y volver Tiene que ser más grande Tiene que haber algún mapa más grande De esto Para poder jugar Fran, te leo Bueno, me dice Martínez Es muy picante Son botanas mexicanas Y aparte leches Uy, picante Picante Oye, todo lo que sea picante También Fran, que me dice Ríos Ale, espérate Ale, abre el paracaída Te pongo el sitio para caer Y nos vamos a... Ahí Vámonos Eh, mierda Corta el paracaída No sé dónde he puesto la caída Aquí, aquí, aquí Porque me estaban disparando Pero eso he cortado el paracaída Aquí hay un cochale Que hay aquí Capullo, era pa' mí mismo Era pa' mí mismo Ah, está Ah, que eres tú Joder, qué susto Vente Ale Vamos a coger el coche Súbete Espera, espera, espera ¿Pero quién es? Vale Eh, Fran me dice Rick He escuchado mucho De youtubers Que cuando empiezan Su propio país Adiós Y me he puesto A leer el chat Y hemos muerto, ¿vale? Era práctica, era práctica No os preocupéis Que ahora viene a bueno Velo Sí, velo Me dice Rick He escuchado mucho De youtubers Que cuando empiezan Su propio país Es de los que menos Le apoyan ¿Ustedes creen que eso es cierto? Yo nunca lo fui Así que no lo sé Por Dios XT A ver, yo mira Yo de De mi propio país Tampoco te puedo hablar Porque no tengo Demasiados seguidores españoles La verdad Pero sí que te puedo decir Que los seguidores españoles No sé por qué Pero son los que menos Entran en mis directos Sinceramente Son los que menos Y aparte Y cuando entran Y cuando entran Son de los que menos comentan Y dicen Y marca tú Donde quieras No se me salió No se me salió Es muy pequeñitas Casi de uso doméstico El Instagram El Twitter Y si te puedo decir Por ejemplo Que en cuanto a los seguidores Alex y yo Que hayan venido Por nuestro Instagram Y por nuestro Twitter Son casi nadie Es decir De mi Instagram Y mi Twitter Habrán venido a verme en directo En Twitch Y apoyarme A darlas a seguir Y esas cosas Creo que tres personas O dos Y estoy hablando mucho Y tengo como 510 seguidores O por ahí El grande Benjamín Que es de Chile Efectivamente Entonces eso sí que te lo puedo decir ¿Vale? Que del país no sé Pero de gente De tus propias redes Por lo menos Con él y conmigo Nos cuesta muchísimo Que nos apoyen En ningún sentido Porque cuesta mucho Que entren a los vídeos Que les den Que los vean Y todo esto Que después A ver Después siempre hay quien entra Que esto tampoco es todo el mundo No me gusta generalizar Pero que sí que es verdad Que de forma habitual Es de lo que más Me he dado cuenta yo Porque no me he cambiado De arma, tío ¿Dónde está? Sale Ahí Oye Ah, pues eso está haciendo Buscarte Para no dejarnos solos Otro vez Que al final Digamos Que grande que Benjamín Me dice que es de Chile Ole Chile Viva Chile Y me ha dicho Ah, me dijo Benjamín Antes que jugáramos Al Battle Royale Y me dijo Cultivator Que este es más tipo realista Y es más chungo Que te vean Y es mucho más chungo De matar Claro, el Warzone Lo que me estoy dando cuenta Es eso Que es mucho más realista Que el Fortnite Evidentemente Pero está muy guay Y han preguntado Por aquí En la planta de arriba Un dron de reconocimiento Ale, detrás hay uno Me ha matado No, 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 no Me maté Que te va a venir Es que Tenemos que jugar Como juguemos leyendo el chat O no estando junto a Ale Nos mató Sí, sí, pero digo por mí Te has matado y también O estás vivo Ah, pues aguanta 12 segundos Que reparezco 10 segundos 10 9 8 5 5, Ale 5, 5 4 4, 3 2 Aguanta Por un segundo, tío Por un segundo Vámonos a otra partida, tío Viva Chile Que han dicho por aquí Benjamin Ale Que hace Chile Que preguntan Comentan por aquí A la Benjamin Que hace Chile Cultivator Que le ha preguntado A qué hora es allí Y allí son las 4 y 48 Las 5 de la tarde Y cultivator Bueno, Isan Ha comentado Que donde está él Son las 9 menos 10 Pero donde estás tú, Isan En Europa En América Latina O por donde Tienes que estar aquí en España Ah, aquí en España Claro, entonces La misma hora que aquí Eres de España, Isan Vale Ah Ah, claro Espérate No Isan Es verdad que me dijiste Que eras de Andorra Creo, ¿no? Y que tenías familia Por aquí en Andalucía Me parece Me ha acordado No, no le he liado Me ha acordado Andorra La misma hora que España Nada, no te preocupes con a mí Si a mí me encanta Leeros en el chat Espera 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 Seguí comentando Pero es Chaka A mí me encanta leeros Y aunque Ahora he hecho un poquillo Más de cuenta la partida Pero yo os voy leyendo Y me encanta que escribáis Así que no No os voy Vámonos Esta es la de prueba Esta es la de prueba Que es un reguero de sangre Yo estoy disparando aquí A lo que pillo Me ha caído uno encima Me ha pegado Me siento sucio Es que algo, tío Andorra es la misma hora Que España Andorra la bella Que ahora está En boca de todo el mundo Andorra, ¿no? Por lo que sea La hora de la comida Que si yo como A las 3 o a las 5 de la tarde Bueno, la gente normal Aquí en España Suele comer Entre la La una y media Y las dos Al agua A fregar Yo es que me pasa igual Yo casi todos los días Como entre las 4 y las 5 Me pongo a hacer mil cosas Y acabo comiendo super tarde Acabo comiendo a las 4 de la tarde A las 3 de la tarde Pues así Pero aquí en España Lo normal Suele comer a almorzar Entre la una y media Taufner Taufner Mr. Taufner Pero no lo hemos jugado todavía Tío A ver si lo bicheo Para ver si lo jugamos O algo A ver si me da ¿Dónde vamos? Vámonos No marques en el muelle ese Donde va todo Dios Vamos a donde nos ha ido bien antes Espérate Ahí Al punto azul A ver si no cae nadie para allá Por favor Que no vaya nadie para allá Que no le vaya Ahí va Ahí va No Ahí hay 20 Ahí hay 20 Vente al edificio de al lado Tío Que está vacío Aquí donde voy yo ¿Me ves? Eh... No Donde he marcado Al lado En una azotea Sí, sí Voy a atrás tuya Vámonos Eh, ¿qué es esto? Aquí estoy Oh Vámonos Contrato Ruta de embargo Ah Corre a la estación de suministros Ah, pues tenemos que correr Aquí a la estación de suministros Vale, al punto amarillo Para completar el contrato Ah Eh... ¿Solo eso? Sí, solo eso Vente que estamos a 30 metros Voy ¿No nos matarán antes? Yo creo que no Espero que no 30 metros dan para mucha muerte ¿Eh? ¿Para qué nos matemos? Estamos a 30 metros Vale, que hacemos el contrato Que hacemos el contrato Aquí estamos Vámonos Aquí Listo Hecho Vale Vale, 800 experiencias Así es como antes hemos conseguido Experiencia La experiencia para subir en nivel 2 Aquí hay una caja Así haciendo contrato Necesito No tengo nada de blindaje Tío ¿Tú tienes blindaje? Ya la has cogido tú, ¿no? Vámonos Coge el visor si quieres O lo cojo yo Vámonos Aquí hay blindaje Aquí hay blindaje Sí, he cogido blindaje Espérate a ver si me sobra y todo Ah, pues cógelo ¿Tengo más? No, no tengo más, ¿no? Ah, bueno, pero estoy a tope Estoy a tope Estoy a 3 de blindaje Vámonos para arriba Aquí hay armas ¿Qué armas tengo? Nada Sí, estoy en el de arriba Que aquí hay dinero también Y hay más blindaje Aquí hay más armas Vamos a coger esta, tío Esta es la de sniper, ¿no? Sí, vale, vámonos La de Franco Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Dónde? Arriba Se acaba de tirar para abajo Ten cuidado que te lo vas a encontrar Voy para allá Está aquí, está aquí, está aquí Mierda, me acaba de reventar Me cago en su ¿Y yo para qué me pongo a apuntar con él? Está en la granada, tío Porque no he tirado la granada Están los dos No Era uno Mira que iba para abajo, tío Para cubrirte En cuanto lo he visto caído Más tiempo ha llegado, tío En la tienda recoge la escopeta Les dan una cosa gratis Para hacer ese contrato, creo Ostras, pero no lo he leído, tío Qué mierda Sí, he muerto, he muerto Había jugado a otro Qué mierda que no lo he visto, tío Lo de que nos daba Que me ha dicho por aquí Ale, Benjamín Que para hacer ese contrato Nos daban una escopeta gratis en la tienda Y la pudimos haber recogido Y mira, la escopeta me hubiera venido perfecto Con este tío Que lo teníamos delante A ver, yo quería cortar Yo quería cortar A las nueve y media del directo, ¿vale? Para poder hacer al menos dos horitas y media Que quedan ya media hora de nada Queda 35 minutillos Si quieres que sigamos con esto Si no nos vamos al Fortnite, por ejemplo Que como también bate el royal Para que sea así por el estilo Y como se nos da un poquito mejor Pues por lo menos nos podéis ver jugar un poquito más ¿Sabes, no? F Menos una escopeta, por Dios F total Grande Martínez Voy a ver cuánta gente Voy a ver cuánta gente Ah, mira, Ale Ale Te va Te va a flamita, crack Que tienes a cuatro en directo, grande Que yo tengo a uno, dos Uno, dos A veces tres Vámonos Eh, chicos Al Fortnite si queréis Vale, vámonos al Fortnite A ver, me ha dicho Era una cosa para revivir Te me ha dicho Benjamin Vale, vale Pues chicos Vamos Yo creo que sí Vamos al Fortnite un ratito Para poder jugar un poco más, ¿vale? Para que no se caer y morir Y mañana ha pasado en esto O la semana que viene Me gustaría jugar otra vez al Warzone, tío Porque vámonos un montón, tío Oye Este Este es el juego del Jack and Daxter Que es el que dijimos el otro día Que yo me lo empecé a jugar offline Y me encanta, tío Es un juego de mi infancia Y lo quiero un montón ese juego Vale, voy a cambiar el método del directo Fortnite con mi Vámonos al Fortnite Espérate, eso te iba a decir Voy a cambiar el juego Fortnite con mi gemelo Fortnite con mi Fortnite con mi Fortnite con mi gemelo Y regalo amor a quien entre Verá tú cuando ahorres los puntos Cuentes el chiste Y digan Venga, vámonos Venga, vámonos Que ahora voy a ahorrar otra vez Los mismos puntos No me digas que tengo que descargar Una actualización Para el Fortnite A mí me Ah, yo No, no, no tengo espacio Podemos iniciar sin actualizar ¿Cuánto espacio tienes? No puedes jugar hasta que no descargues La actualización de corriente De corriente igual Fortnite Y tienes que eliminar algún juego Porque no tienes espacio Por día totalmente Totalmente Tío depredador Yo le he dado igual Pero ahora seguramente Cuando cargue me dirá Que tengo que borrar Lo que sea Y yo que asco Es Una de las Una de las cosas Que odio del Fortnite Es que cada dos días Está actualizándole Claro Odio, odio, odio Que el Fortnite Cada día Esté poniendo una puñetera Actualización nueva Tío, es horrible Es decir Cada semana Hay que actualizar el Fortnite Para jugarlo Es como ellos No lo pedís aquí Otro juego un mes No, no un año Un mes Depredador Que grande Os intentáis Instalar esto Pero si va a tardar mucho Nos vamos a otro juego ¿Pero a cuál nos vamos? A la ajedrez No, a la ajedrez No, otra vez Otra vez A la ajedrez A jugar dos partidas Pero tarda mucho en instalar Porque si tarda poco Borro cualquier trochería Y lo instalamos Pero si va a tardar Una hora Pues como que no Pulsa X Para empezar No se puede iniciar sesión Vale Vamos adentro Vámonos a ver Que hay en el sistema Descarga Versión No se puede Venir a espacio Vale Le damos a Ver información del error Esto ya era de la Play A mí me da igual Que lo vean Si tú estás Que van a ver en el directo Como borro un juego Ya está Tampoco mejor Y ahora me cimiento El sistema Vamos a aplicaciones Está en el Fortnite Ah Pues no lo sé Te tiene que venir En el error 38 gigas 38 gigas Venir a información del error 25 necesito yo Yo tengo un poquito Más de espacio A ver que me borra Pues primero que pille Que haga mucho Que no juegue Se lo vas a tener En la biblioteca Para poder volver A instalarlo después Vamos a ir Pues cárgate el falo Porque en verdad Yo no sé Si vamos a jugar Falut en directo Porque por lo que sea Me estaba funcionando Nada Ah no Yo el falut Lo quité ya No lo puedo quitar Me puedo cargar A ver cuál me cargo El Skype Pues yo no Yo me toco quitar Y yo que quito Tío Voy a quitar Voy a quitar Voy a quitar Voy a quitar El kingdom gear Tío El kingdom gear Lo voy a quitar Ya lo vuelve a instalar Necesito un disco duro Tío Para play Necesito un disco duro Para play Opciones Eliminar Kingdom gear Fuera Rick Prepárense Porque las actualizaciones De Warzone Pesan mucho más Pues el Pues nada Si Benjamin La Hostia Tienes Assassin's Creed De Grecia Claro Tengo Todos los Assassin's Creed Los tenemos Lo que pasa que instalados Solo tengo el de Grecia Porque los demás Porque los demás Los borré Para que no me ocuparan mucho Pero el de Londres Me flipó Tío El de Londres Me flipó Y el de Grecia Lo tengo que retomar Que lo tengo que empezar El de Origins No sé si me lo tuve que desinstalar No me acuerdo También voy a ver Si me termino ya Benjamín Los Los links Benjamín Si los pones en un chat Te salta como En Acebot Lo reconoce como spam Y os lo borra Que es lo que le ha pasado Al pobre Que Ethan ahora Cultivator Le acaba de pasar ahora Al pobre Que me han puesto la frase Y le ha borrado todo Entonces Pásamelos Pero por el Discord Por el Si Se supone que ya estar instalando Se supone Pero como que Si ya hay espacio Ahora Vale Preparando para descargar Vale Ya estar instalando Pásamelos Benjamín Te pongo aquí Te he puesto ahí el Discord Benjamín Por si no estás añadido Y si estás Pues ya entonces no hay problema Y en el Discord Cópiamme el enlace Si quieres O bien en la pestaña general Del Discord O si no me lo puedes copiar Si quieres En una pestaña que pone Para que yo reaccione A cosas y demás Que aunque no sea para reaccionar Que sea para que yo lo vea Pero lo veré ahí Vale En cualquiera de las de las que tú quieras O en la pestaña general O en la otra Dímelo ¿Qué que dime? Me pone que me tarda 5 minutos Vale aproximadamente El mío pone Preparando para descargar Va por el 50% Así que darle un zoom Y ahora veré cuánto me pone Espero que tarde menos Porque Y me ha dicho para que Ethan Porque sin querer Para poner espacio Lo doy al punto Y detecta link Por Dios totalmente Ethan Que F total tío F por Dios Totalmente Vale Según esto Ale A mi me tarda 110 segundos Que son 3 minutos Vale En instalar el Fortnite Pues nos vamos a esperar Que esto tarda poco Vale Y nos ponemos con el Fortnite Si el Battlefront Es de los que Más ocupa Tío Pero Lo que has quedado Es el Battlefront Que va aquí ¿No te has dejado unirme? Espérate que te lo paso otra vez Damos un Prueba con este Benjamín A ver si con ese te deja Si nosotros tenemos Tenemos 600 Tenemos 600 Tenemos 600 ¿Cuándo? Tenemos 600 Megas contratados De internet Vale De hecho Teníamos menos Teníamos 600 Pero lo subimos Cuando quisimos empezar A hacer stream No solo fue por los stream Vale Fue también por otro Contigo Oye de hecho No puedo decir No podemos decir No podemos No podemos decir Absolutamente nada Porque de hecho Ni siquiera Queremos que nos cojan Eso es una lotería Pero hoy nos han llamado Para un casting de nuevo Ojalá que salga Si sale Si sale el casting Y nos seleccionan Ojalá que de momento Nos tienen que Pillar la foto Y mandarla separata Y mandarla A ver si quiera Si nos cogen Pero si nos cogieran Y todo va bien En marzo En marzo lo mismo Si todo va bien Lo mismo Podemos volver a grabar Alguna cosa Pero no digo nada Que si no se chafa Ah que te salga En el juego Que dan Oh Que Ale Ale No hombre Evidentemente No se puede decir Pero bueno Pero oye Ya que decimos Las noticias Y nada más Me apetecía compartir La buena noticia Con vosotros Que estáis aquí Viendonos todos los días Que eso Que por fin Nos han llamado Por un nuevo casting A ver si sale O no otra cosa Que eso ya es otra película ¿Vale? Pero por lo menos Nos han llamado Que ya algo Vale Ahora se ha terminado Ale está copiando Lo del Fortnite Y me dice por aquí Ethan A ver Me dice Benjamín Ah mejor espera que te salga En el juego Por Dios Pero para que Benjamín Para lo que me ibas a pasar En enlace o como Y me ha dicho por aquí Ethan Ale Que es cultivator Que el fue un casting De una serie de Movistar Llamada Félix Que grande Y que tal fue La experiencia Ethan ¿Fue todo bien o que? ¿Te cogieron o...? El que te ha dicho Frank Que era de Chile O el que es aquí de España Dando rales Sí, del enlace Ah vale Pero pásamelo Para verlo yo primero Si quieres Si no Ethan es dando rales Ah vale De aquí Vale Bueno De aquí Tú me entiendes Pero porque es un enlace Para el juego ¿Para qué? Espérate Copiando 6% 7% ¿Por qué está tardando Tanto en copiar ahora? Oye por cierto Frank Y de Camino a Familia Que estés por aquí Por el stream Aguantando el tirón Que ya hemos superado Las dos horas de stream Que dije que hoy iba a ser un stream Dos horitas Seguramente cortaremos ahora A y media ¿Vale? Porque tanto Un poquito Después En torno a y media Dentro de media horita ¿Vale? Bueno 25 minutos ¿Vale? Así que al menos Ya hemos superado las dos horas de stream Pues eso Ven a mí Si esto está copiando Va por el 8% Me imagino que tardará poco Pero Ale ¿Se puede entrar en el juego Mientras copia tío? O no se puede Que va No se puede tío A mí se me demora mucho ¿El qué? ¿El directo o el juego? Si Ale Si el mío ya terminado Pero ahora aparece copiando Y copiando va por el 9% Y parece que esto va a ir para largo Porque 10% Está mejor ¿Vale? Porque Fran tiene el ordenador Literalmente pegado al router Mira que los dos lo tenemos conectado por cable Pero yo estoy en el quinto carajo de la casa Y mi cable cruza Sí, me está copiando ahora Vale, ahora he empezado a copiar El cable que va a mi ordenador Desde el router Ah De hecho tuvimos que hacer un poco Una mini transforma No, a ver, fue Hace un par de agujeros Para cruzar el cable Tampoco es Esta pared Esta pared Va para el salón de mi casa ¿Vale? Que es donde está el router Me ha dicho por aquí Un momento Me han dicho Benjamín Que estaba esperando que terminara Me han dicho A mí se me demora A mí se me demora mucho Copiar las descargas Y me Pues ya estáis viendo Que está tardando aquí Que voy por el 13% Y yo quiero jugar un poco Eso es del Si hay un sonido Que es como una música Es de la Play Y El chip por roteo ese Es porque los altavoces De mierda no están rotos Y cuando se mueve el cable Hace contacto Y suena Y lo que me ha dicho Izan Ale Del casting Que me lo dijo hace un rato Y no lo he podido leer Fue que le fue más o menos bien En el casting Pero que no lo cogieron Porque no dijo la frase bien Porque tenía que decir la frase Es hacia la derecha Y él dijo Es pa' la derecha El pobre tío Que faena F total tío Venga ya Pero A ver Actor español El único que yo conozco Que haya trabajado para Marvel En plan con un personaje como tal Grande y demás Era Daniel Brühl Que es medio español Medio alemán Que era el que hacía de villano En Era alemán No me he equivocado de país No no Era medio español Medio alemán Daniel Brühl es Por si no le ponéis Por si no le ponéis Rostro a Daniel Brühl Es el actor que hacía En Capitán América En la 3 En Civil War Hacía del villano Del que iba contra el cape Claro si bueno Por no hacer spoiler Por si alguien no ha visto la película Pero el villano En resumen ¿Vale? A ver si sabéis que Civil War Guerra civil Y que Si diana Pues eso Que la forma toda ¿Vale? En la película Ese personaje Este interpretado por el actor Grande Benjamín Tío 19 19% Ah pues no lo sé A lo mejor hay otro A lo mejor puede que haya más españoles trabajando Puede haber más españoles trabajando en el MC Que grande Que grande Que grande Ethan Cultivator Que me dice que está jugando en el ordenador Reconectando con el chat Porque esto me desconecta con el chat Todo el rato Que me dice que está El mío va por el 21% Así que le va a quedar Por lo menos Por lo menos Por lo menos De 5 a 10 minutos Para terminar Y eso es tirando por ser optimista 5 minutos Vamos a darle 5 Vamos a darle 5 minutos En just chatting Si quiere Hasta el cuarto Y si el cuarto no ha cargado Nos vamos a jugar un par de partidas Al juego random Que pillemos Para acabar Vale Me ha dicho Me ha dicho Me ha dicho Ethan Que si Que se refería a Daniel Que su personaje Era el varón Simo Que se me había olvidado Por completo el nombre Y que está confirmado Por cierto Claro Si si Y yo si Claro Pero Pero no lo viste Tu que volvía Creo que era para la serie Me parece Para la serie esta De halcón Con el solo de invierno Creo que era No me acuerdo para que era Pero volvía Vamos Me ha dicho Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Así que me acabo Así que me acabo de enterar Ahora A mi gracias Por el aviso Me ha dicho Para aquí Me ha dicho Para aquí Cultivator Barra Hombre Hombre Me dejé De ponerte Iron Man Darle a vista En primera persona Y ponerte a volar Con el VR ¿Sabes? Con Iron Man elegido Es verdad Venga Os voy a poner Os voy a poner Una predicción Que va a ser Lograremos Que estará antes De cuarto El fortnite Estará antes De cuarto El fortnite Descargado Para que os podáis Gana puntito ¿Vale? A ver si Los ganáis Voy a poner Lo mismo ¿Vale? Esta Se descargará Fortnite Antes De De Cinco minutos Y la voy a poner Cinco minutos ¿Vale? Voy a dejar Repuestas de sí O no Sigue soñando Ahí lleváis Una predicción Para que os lleguéis Un poquito ¿Vale? Así de gratis No sé si estará lista O no ¿Vale? Antes de cinco minutos El fortnite Vamos a verlo ahora A lo mejor No Así que por si acaso Vamos a seguir Pero por si Vale Os la voy a dejar La predicción Solo Cinco minutillo Porque la terminaremos Antes ¿Vale? Porque hay cuarto Ya que dan cuatro minutos Si se descargará En menos de cinco minutos Ya puede ser La predicción De cinco minutos Vámonos Y me dice Rick por aquí Frank Tengo entendido Que tendrá Una introducción En la serie Pero continuará En el cine Ah Es un personaje Muy poderoso Así que tienes material Para poder sacarlo Vale, vale Pues me alegro Porque Daniel Brühl Me parece un actorazo Tío Me parece un actorazo Pues no lo sabía Habéis votado Habéis votado La predicción Con todo el pudor 10 que tiene Hay miedo Por si esto no termina Porque va por el 32% Y son y 13 Ya quedan dos minutos No va a terminar Tío Que lentísimo Tío 600 megas Y yo 600 megas De internet Contratado Y va por el 34% Tío Me da que 35% Familia Contadme cosas Entretenedme A ver si se me pasa Más rápido Este suplicio De espera Porque el forney Es así Él va a su rollo Él no Bueno a ver Si de repente Veo que va por el 90% Y son y media Nos queda más Tengo menos cuarto Para echar una Una parte y nos vamos Porque ya me va a dar rabia Espera Para que estoy tal Chicos Hay que habéis votado Si es que al final Va a ocupar 300 gigas Ya te digo Ethan totalmente Al final va a jugar El forney Queño me sea en caballo Porque ellos Ocupa lo que El forney Lo que tres juegos grandes Sigue haciendo esto Vale Y ahí pues entretengo Con el anillo Si construyendo Si construyendo Se me da fatal Ah vale Que cultivator Que cultivator Que a priori Que a priori Parezca que requiera Tanto Como para lo que pesa Y Benjamín me comenta Adiós o lo siento Y eso Benjamín Que ha pasado Grande main Y ya vamos a jugar otro juego Tío Estaba por el 46% Vamos a jugar otro juego Lo siento chicos Chicos ya que Chicos voy a darle A la predicción A terminarla Pero como No quiero que perdáis Los puntitos Porque solo estáis aquí Dos Le voy a dar Como si hubiera terminado Que si Porque habéis votado Que si Para que recuperéis Los puntos Vale Que no quiero Que perdáis Los puntos Es que no quiero Que los perdáis Aquí han votado Que si Y me da mucha pena Que para todos Que estáis y votáis Os perdáis los puntos También Así que le he dado Que si Por hoy Tenéis los puntos De vuelta Familia Ale Vale Yo creo Que voy a cortar Yo creo Que voy a cortar Directo ya Ale Porque son las 9 y cuarto Aquí nada más Que hay un espectador Que es Ethan O2 Con Benjamin Pero no Van a ser 1 y 2 Y yo voy a cortar Ya el directo Hoy está haciendo F total El directo A fallar Fortnite No voy a hacer Ni raideo Porque el directo De hoy ha sido Me encanta Porque estáis aquí Izan y Cultivator Y ya sabéis Y ya sabéis Que os quiero un montón Pero a nivel De público Comparado con los directos Que solo tengo yo De 5, 4 o 6 personas Hoy ha sido Una F total Y creo que prefiero Cerrar directamente Irme por la tangente Y mañana volvemos A intentarlo Vale familia Voy a despedir ya Porque solo Solo está Solo está Solo está Izan en mi directo Así que voy a despedir A Izan Y me marcho Y voy a darle las gracias A Benjamín Que nos ha ayudado Todo el directo No, no, no Voy para allá No voy para allá No tengo ánimos hoy De nada Ah, no lo sé Lo dejaré abierto Pero no creo que esté Echando cuenta Voy a para la cena Y ya está Tío Que para un día Que acabo temprano Voy a aprovechar para cena Pronto Cuego la llamada Venga Corta Ahora Familia Lo dicho Perdonadme que hoy No estoy muy de ánimos Vale Pero ha sido un día duro El directo tampoco está Yo siempre Ya sabéis que Entiendo que mis directos Voy a cerrar la play Me voy a ir al chat Aquí Mis directos suelen ser pequeñitos Vale Tampoco tengo directos muy grandes Pero sí que es verdad Que a nivel Por esto no pongo los espectadores De hecho mañana voy a volver a streamear Sin poner los espectadores Porque no me gusta poner los espectadores Porque si no sé cuántos espectadores hay Me da igual Aguanto el directo De 3 o de 4 horas Pero hoy como en el primer día Con el Warzone He querido poner Para que me señalara Cuántos espectadores había Simplemente para ver Si el juego funcionaba o no Y es que no he pasado De un espectador En todo el directo Excepto un ratito Cuando habéis estado tú Izan y Benjamin Que he estado en 2 Pero ha sido 1-2 1-2 1-2 Y desde fuera Podéis moralizar mucho El ver que a ver Que solo tener directos Tampoco es muy grande Pero al menos 3 o 4 personillas Suelo haber en el directo Y uno comentando Por el chat o dos Y hoy es que no ha habido nadie Hoy esto ha sido un páramo Entonces Yo estoy cansado Eso pues afecta Ya sabéis que yo soy transparente Para lo bueno y para lo malo En este canal Y que siempre os agradezco Y que siempre estoy súper positivo Pero bueno Todo el mundo Tenemos días malos Vosotros incluidos Y yo incluido Entonces hoy está siendo un día Que no está siendo muy allá para mí Y la verdad que el directo Tampoco ha Ha sido lo que me esperaba Yo esperaba que el Warzone Iba a funcionar mejor De hecho porque había varios Seguidores del canal Que me habían dicho Que querían que jugar al Warzone Para verlo Y demás Y ya os digo Y simplemente Estoy un poco de bajoncillo Entonces prefiero cortar ya Antes que alargar un directo Y necesariamente Y hacer un directo de 3 horas Para estar aquí Eso Viendo como se instala el Fortnite Porque es que encima el Fortnite Porque si el Fortnite estuviera Jugaríamos al Fortnite Y me lo pasaría Teta contigo Izan Pero Pero el tema es que Es que ni siquiera instala Tío Es que está en un 40% Y le queda aquí media hora Para terminar Y ya te digo Ale tiene 5 personas Ale es normal que siga en directo Él va a seguir aguantando Lo que pueda y demás Y después hará un rey de hito Pero es que yo estoy con uno Y el problema es que esté con una persona Es que llevo toda la tarde con uno Y normalmente Como tengo que quitar las cifras No lo veo Me da igual Me la suda No veo las cifras Si estoy con uno Con 20 A mí me da igual Y yo sigo jugando Pero es eso Hoy justamente hoy Con lo del Warzone Y ha sido el error más grande en mi vida Y mañana voy a volver a estimear Sin cifras Mañana voy a volver a estimear Sin saber si hay gente o no en el directo Entonces simplemente es eso Que a ver que te leo El Assassin's Creed ocupa 80 GB Como el Fortnite Y le saca el mapa De mapa 6 veces más Y tiene muchos mejores gráficos Y más detalles Más objetos, etc Gracias Si es que el Assassin's Creed Es una pasada Pero el Assassin's Creed Yo entiendo que ocupe tanto Izan Porque el Assassin's Creed Es un juego que requiere de mucho Es decir Tiene unos gráficos envidiables Tiene un mapa Como tú dices brutal Yo el Assassin's Creed Entiendo Que ocupe lo que requiere Que ocupe Y de hecho me parece poco 80 GB para lo que es el Assassin's Creed Es mucho Pero es poco Para lo que es el juego que es Pero es por eso No entiendo que el Fortnite Ocupe todo lo que ocupa Gracias Esto aumenta a espectadores Un sábado Te vendría bien descansar un día Y arrancar Y arrancar el sábado Que va tío Pero mañana voy a estimear Porque el domingo descanso Porque siempre me gusta Estimear 6 días a la semana Si a ver si yo normalmente Aunque no haya nadie en el directo Estreameo Vosotros lo habéis visto El otro día con De hecho toda esta semana No he tenido casi nadie en el directo Habéis sido 2, 3, 2, 3 Incluso uno Ayer hubo momentos del directo En los que había uno O en los que estaba yo solo De hecho tú Izan lo has visto Que tú estás aquí casi siempre Izan apoyando el canal Mil gracias de corazón Grande Pero llevo una semana Que la verdad es que En cuanto a cifras Y en cuanto a A historias de De hecho ya Twitch me ha mandado un mensaje De hecho diciéndome Que tengo cifras más bajas De las que suelo tener Que yo normalmente Los miro los mensajes Cuando acabo los directos Porque ya Como yo comenté por aquí Ya que esto se queda grabado Y que todos estos aquí Izan conmigo Yo ya comenté que yo Las cifras las quito De los directos Para no rayarme Y de hecho mañana Voy a volver a quitar Las cifras del directo Y el sábado la volver a quitar Porque si no me rayo Viendo que no hay nadie Pero justo hoy La he querido dejar Por lo del Warzone Y ha sido lo que ha sido Como ellos No pasamos de uno y de dos Y al final Pues dices tú y yo Tres horas de directo Para estar yo aquí solo Ahora estás tú Por suerte Izan acompañándome Benjamín Si que ha estado Que mil gracias Benjamín Porque has estado un poco En el Warzone Pero ya está Nadie más Entonces claro Y además el problema Es que Alex y yo Streamamos conjuntamente Y eso desmoraliza más ¿Vale? Yo ya sabéis que yo soy transparente Y os digo lo bueno Y lo malo que tiene De mi canal Y de lo que siento Y de lo que Cuando es algo bueno Y celebramos Celebramos Cuando ves de repente Que estás ahí streameando Que tiene cuatro personas Cinco, cuatro, cinco Baja tres Vuelve a subir a cinco Cuatro, cinco, cuatro Ahora le hacen un reideo con tres Se pone con seis Y yo estoy aquí Con uno con dos Con uno con dos Con uno con dos Lo que pasa por tu cabeza es Y yo ¿Será el stream que no funciona? ¿Seré yo que soy malo streameando? ¿Será la gente que me ha cogido tirria? ¿Será que será? Y al final eso Te rayan la cabeza Y lo que piensas es Pues le das vueltas a todo Y al final acabas con la cabeza En plan Paso Un poco locura Soy muy desordenadas Porque me fijo Somos dos Luego cinco Diez Luego cinco Así todo el rato Son Son muy desordenadas Si ya te digo Twitch Pero hoy ya te digo Hoy ya te aseguro yo Que hoy Creo que ha habido un pico De cinco personas Que ha durado Menos dos minutos Ha durado como 40 segundos Y hoy todo el directo Ha estado con uno Dos Uno dos Uno dos Que además habéis sido tú Y Benjamin Benjamin Bueno entró al principio Una persona para pedirme jugar Fobosis Creo que fue Fobosis Y que de hecho eso es algo Que me hace mucha gracia Y lo repito aquí en directo Ahora que tú estás aquí Izan Pero para que se quede guardado En el Youtube Por si hay alguien de mi canal Que esté viendo esto en diferido Que ya sabéis que para jugar conmigo Se juega o en el día de jugar Con seguidores O en el día de jugar Con suscriptores O en el día de jugar Con vips O canjeando la recompensa Lo digo porque Gente que estáis aquí En el directo habitualmente Como tú Izan Por ejemplo Que estás habitualmente Todos los días O como Byron Que normalmente suele entrar Todos los días Si me pedís jugar conmigo Aunque no sea ninguno De esos días Yo Me planteo el meteros a jugar Y de hecho os digo Oye vamos a jugar juntos Pero gente que no entra en el directo nunca Que entra en el directo no ve Cada cuatro meses No puede venir y decir Invítame a jugar y jugamos No porque no pueda ver Porque puede hacer lo que quiera Pero yo no voy a invitar A jugar a esa persona Porque no he estado nunca En el directo Y tampoco me parece Un poco desagradecido Que nada más que entren para jugar Yo entiendo Que nada más que entren para jugar Porque ya sabéis Que yo siempre me pongo En el lugar de todo el mundo Porque joder es normal tío Que a lo mejor Si te aburre el directo No me encuentres para jugar Pero también me tienen que entender A mí Lo digo por si estáis viendo Estén diferidos Por si lo estás viendo A la persona que me ha preguntado antes O cualquier otro De los que venís y me lo preguntáis Entendéis que Por mi parte también Es un poco Cao Cuando de repente veo Que nunca entráis en los directos Pero no me encuentres para decir Yo voy a jugar al Battlefront Cuando juegas al Fortnite Que quiero jugar Pues yo Mi reacción va a ser Pues no jugáis Jugar 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 En el día de jugar Con seguidores O hazte VIP Que nada más que es Consiguiendo puntos del canal Y juegas en el día de jugar Con VIPs O suscríbete al canal Y juegas en el día de jugar Con suscriptores O píllate puntos en el canal Que te los dan gratis No más que por ver los directos Y juegas Canjeando las recompensas De tiempo de juego Pero si no Es como la gente Que entra en los directos Y dice hazme mod Y no conoces de nada a la persona Y te voy a decir a la persona Y yo O hazme VIP ¿Sabes? Y no conoces de nada a la persona Cúrratelo un poco ¿No? Que ya que yo me curro el directo Para que sea entretenido para vosotros Y me curro lo de las pantallas Que no se ve Pero yo fuera de directo Me paso horas Trabajando en el ordenador Montando las pantallas Viendo que no falle nada Probando el OBS Todos los días Poniendo actualizaciones Poniendo los paneles De los banners del canal Poniéndolo de la recompensa De los puntos Instalando los juegos Buscándolo Preparándolo Probándolo Chequeando Lo que vaya todo bien Organizándolo con Ale Todo Editando Porque ya sé que todo lo que hay en mi canal Lo edito yo Todo Yo no tengo nada comprado En internet Ni mucho menos Yo lo hago todo yo Con Photoshop y con Premiere Entonces yo me tiro un montón de horas Editando Probando Para que después llegue uno Que no entra nunca en el canal Y me diga ¿Y yo me tengo que jugar al Fortnite? Y si cuando le dices que no Se va A los 5 minutos Ah hostia Gracias Qué grande Ethan Buenas Benjamín ¿Me pillas despidiendo ya el directo? Ya me imagino Estando una hora antes preparando Una hora antes es lo que paso Preparando el directo Pero el tema es lo que no se ve Por cierto Voy a cambiar el estado El directo Y voy a poner que estoy en Yashat Porque ya el Fortnite Lo he dado por perdido De hecho Efectivamente voy a cerrar Ya estoy aguantando Porque son las 9 y 27 Y porque me quedan 8 minutillos de directo Para hacer 2 horas y media Pero en cuanto haga Las 2 horas y media Que me quedan 8 minutos Ya cierro el directo por hoy Dame un segundo Que voy a poner Yashat Vale Vale ya he cambiado Lo del directo Lo he puesto en Yashat Y ha cambiado el título Y efectivamente Estando es lo que te comentaba Y de camino a Benjamin Pues si estás por aquí Pues ya te puedes unir Si te apetece aquí A la charlita final del directo de hoy Y es lo que te comentaba Tío Que una hora es lo que se ve Es lo que no se ve Pero lo que preparo antes del directo Suele ser como una hora O una media hora antes Una hora 45 minutos antes de arrancar el directo Yo siempre estoy preparándolo todo Estoy abriendo el OBS Estoy abriendo los programas Estoy abriendo el Stream Levels Viendo que no falla Abriendo el Discord Preparando la public para las redes Abriendo el Game Capture Viendo si falla Y tengo que reconectar algún cable Entonces eso es justo antes del directo Pero lo que no se ve Es las 5 horas diarias O 4 o 3 Depende del día No es que todos los días sean 5 Sino que depende del día Algunos días son más Y otros son menos Pero mínimo son 2-3 horas diarias Todas las mañanas Y después por la noche Que son las que me paso editando Que son las de eso Las de crear los emotes de los VIPs La de crear los Estoy preparando los emojis para el chat Las de poner el Discord a punto Las de configurar los bots Meter los bots en el Discord Meter los bots aquí en el En el chat Las de mirar los juegos Instalarlos Ver que esté todo actualizado Ver que el juego vaya bien con el OBS Hacer la prueba con el Game Capture Para ver que no me Que no se quede saturado Que no se ralentice O que no se lague el directo Y sobre todo editando Tío, editando en Photoshop Bien Premiere Y después poniéndolo en el En el OBS Y en el canal de Twitch Es con lo que más tiempo paso Me puedo tirar perfectamente Entre una y dos horas diarias De lunes a domingo Sin descanso Más las horas luego aparte Haciendo todo lo demás A ver El problema es que los niños De Latinoamérica Tienen colegio Y no te pueden ver Supongo Igual que los que trabajan allí En cambio Si fuesen todos de España La cosa cambiaría ¿Qué vas, Isa? No te creas Yo tengo mucha gente de España Y no me ven igualmente De hecho Me hace gracia Porque los de España Con perdón Porque Joder Yo soy de aquí Y me llevo genial Hay gente a la que quiero muchísimo Seguidores a los que quiero muchísimo Pero los de España Son los que más suelen venir A decirme eso De Oye, jugamos Y si no jugamos Se van A los 5 minutos de directo Literalmente Ya que a las 7 O las 8 Nos va muy bien Nos va muy bien A los europeos Pero la gente ahora En Latinoamérica Está merendando Haciendo clases De veres, trabajo Claro Ese es otro de los temas Los horarios Lo que pasa es que los horarios Es un poco caos Porque los horarios La única forma de hacerla Con todo el mundo Es empezar a streamear A las 5 de la tarde Hora española Y acabar de streamear Como a las 2 de la mañana Pero Ya te digo No es eso Es simplemente el hecho De que De que entre en el Discord Y me digan Y yo jugate al Yo que sé Al Watch Dogs Que te quiero ver jugándolo Y después la persona Que te ha dicho Juegar al Watch Dogs Por ejemplo Y no entra nunca En el directo a verte O te venga uno Y te diga Y yo cuando juegas Al Battlefront Que quiero entrar a jugar Y cuando juegas Al Battlefront No entra en el directo Y eso a mi me da igual Porque yo Si estáis aquí 1 o 20 Yo os lo agradezco De corazón igual Y ya lo habéis visto Que yo hago los directos Siempre para 1 o para 20 Y os lo agradezco En el corazón Pero por dentro Al final quema Quema el decidillo A alguien le gusta el directo Porque le gusta el directo Y no porque nada más Que quiere entrar a jugar Y hacerse gameplay ¿Sabéis? Y decir Pues tengo un YouTube video En el que se me ve El stream Le gusta el streamer O le gusta el contenido Y mira que yo Siempre me vuelco En el chat Y en vosotros Porque yo ya habéis visto Que a mi en la partida Si me tengo que dejar Dejar matar Para ver el chat Me dejo matar Para ver el chat De hecho he puesto Una recompensa Que es eso Que es dejarme matar Y soltar el mando Y siempre estoy preguntando ¿Y qué juegos os gustaría Ver en el directo? ¿Familia? ¿Y con cuál os lo pasaréis mejor? Con no sé qué Y al final Pues que no Pues ver eso Ver la reacción de la gente Y que no sé qué Pues a mi Yo ahora ya me voy a acostar Se me va a olvidar Vámonos a por otro directo De puta madre Y voy a estar a full Pero hay días Que te pilla más de bajón Porque yo también Soy humano igual que vosotros Y todos tenemos bajones Y te quemas Y yo lo que pasa Es que aquí en Twitch Desde el primer día En mi canal Dije que quería ser transparente Y contar las cosas Que me pasaran buenas Y las malas Entonces cuando me ha pasado Algo bueno Ayer que llegamos A los 150 seguidores O hace un mes Que conseguí el afiliado Lo estuve celebrando Aquí a full con todo el mundo Pero también Cuando tengo mis días de bajón No hago lo típico De pues hoy estoy de bajón Prefiero no hacer Hombre si es muy muy de bajón Pues no hago directo Y ya está Pero si es un bajón En plan como el de hoy Que simplemente es un bajoncillo Así leve Que esto se me va a pasar En cuanto cene Y ya está Yo dije el primer día Yo prefiero hacerlo Y que me veáis como soy Que veáis aquí en el directo Al Frank que es De verdad Y si tengo un día de bajón Pues prefiero estar aquí de bajón Y compartidlo con vosotros Y apoyarnos a todo el mundo Y que me conozcáis Y estemos aquí Y guay A decir lo típico de No, nada más que podéis ver Lo bueno de mí Yo me voy Cierro directo Me voy Esto lo vivo en privado Y después no, no Así soy yo Y soy humano Y soy como vosotros Y tengo mis días de bajoncillo Y doy por la verdad Que ha sido un poco de bajoncillo Ya lo he visto Que te han matado Para ver el chat Pues eso es siempre Bueno ya de hecho Tú lo viste En el primer directo En el de Far Cry ¿Te acuerdas Aquel mítico primer directo Que entraste tú Que estabas jugando al Far Cry 5 Y me mataron 20 veces Porque estabais tú Y Taufner Y creo que era Luca Que después se fue Estabais aquí en el directo Y estuve leyéndose en el chat Y al final me mataron 20 veces Y tardé 20 veces En pasarme la zona Porque prefería leer el chat Pero es eso De todas maneras Ya digo Ya me quedan 3 minutitos Para llegar a las 2 horas y media directo Así que ya voy a Aprovechar estos 3 minutillos De ya chatting y corto Voy a mirar cuánta gente tiene Alex Vale Alex tiene 4 A él le va perfecto Así que supongo que él seguirá Él seguirá en directo un rato Pero ya te digo Que ya sabes que De hecho tú Izan lo sabes de sobra Que llevas toda la semana entrando Que incluso cuando no tengo gente Yo hago el directo igual de motivado Y me vengo arriba Mi error hoy Ha sido que hoy he puesto Las cifras de gente que estoy viendo Y yo siempre las tengo quitas Siempre tengo esa cifra quitada Para no ver cuánta gente hay Y hoy por querer ver en el Warzone Si funcionaba o no el juego He cometido el error De dejar la cifra Que es un error garrafal Porque la verdad es que Se juega mucho Se streamea mucho mejor Cuando no sabes cuánta gente Te está viendo Porque así si tienes uno en directo Tienes tres o tienes diez Da igual Tú streameas igual de motivado Pero mi error hoy ha sido ese Que hoy lo he querido dejar Y resulta que hoy Que es el día que he dejado la cifra Resulta que hoy ha sido El peor directo Yo creo que en lo que llevo Haciendo stream desde hace dos meses Que tampoco llevo tanto Que llevo 55 directos solamente Hoy es el directo número 55 Pero hoy creo que ha sido En cuanto a cifras ¿Vale? No en cuanto a directo en sí En cuanto a contenido Sino en cuanto a cifras Hoy este creo que ha sido Mi peor stream desde que empecé Y lo cuento así Porque ya os digo Porque a mí no me gusta Estar en plan ocultando En plan Esto va de puta madre Somos los mejores chavales No, no Pues yo que sé Hoy es un día malo Y hay días malos en todos lados Y mañana irá un poquito mejor Y pasa un poquito mejor Y al otro Pues tendremos otro día malo Esto es como todo Hay que saber Coge lo bueno y lo malo Que tiene la vida Con lo malo aprende Y con lo bueno Pues disfruta Estabas en un tejado todo el rato Y siempre te mataban ahí En una parte Efectivamente Que memoria tienes Izan Que me encanta tu memoria ¿Será que a la gente No le gusta el juego? Claro Eso es lo que yo pienso Yo pienso Bueno pues si el Warzone No ha entrado nadie Pues será que a la gente No le gusta Entonces como a mí me ha gustado El Warzone Ahora lo que haré será Seguir streameando Warzone Pero lo streamearé Muy dilatado en el tiempo En plan En vez de streamearlo Pues un día a la semana O dos o tres Pues lo que haré será Streamearlo una vez Cada quince días El Warzone ¿Por qué? Porque como a mí me ha gustado No lo quiero dejar de streamear Pero lo jugaré fuera de directo Y en directo Pero lo jugaré cada equis tiempo Porque sé que al no entrar gente Es un juego que nos gusta Y por tanto Puedo bajar a la media Pues no entran Ni los moderadores Ya en el directo Bueno Byron sí Byron el pobre sí entra Es el único que entra De vez en cuando Ya sabes La gente siempre es Rust Ahora El problema son los venazos De la gente por los juegos Ese es el tema tío Lo que pasa es que con el Rust Yo entiendo que todo el mundo Quiera ver el Rust Yo lo quiero ver Yo muchas veces estoy en el directo Y pienso me molaría estar viendo ahora mismo Y vais a jugar al Rust O ahí yo Juan Que me encanta Que es mi streamer favorito Pero el problema también Que le veo al Rust Es que al final lo van a quemar Al final van a quemar el Rust Dentro de dos meses Ya nadie va a querer ver Rust Ni verlo ni jugarlo Porque lo van a tener quemadísimo En plan Solo Rust Solo Rust Solo Rust Me gusta Me gusta Piensa la gente Efectivamente Con el Among Us Pasará lo mismo Que ahora ya Cada vez lo juegan menos Y al final el Among Us Dejará de jugarse Eso es lógico Al final son las modas Eso es Cuestión de aceptarlo Y ya está Y al final Lo que pasa es que con el Rust Ha sido algo tan de improviso Tan de golpe Tan de porrazo Tantísima gente Que al final lo van a quemar Mucho más rápido El Fall Guys Tardó en quemarse Pues no sé Si fueron 4 o 5 meses El Among Us Ha tardó también Bastantes meses Y yo creo que el Rust Lo van a quemar En un mes y medio Dos meses Deja de contar Y ya va a estar La gente aburría Si no hubiera Venazo Sería diferente Efectivamente A mi por ejemplo Me gustan los juegos De Espera que te lea De Mundo Libre Que aquí lo puedo leer Porque tengo el modo De moderadores Y aquí lo puedo leer De Mundo Libre Claro los de Mundo Libre A mi me encantan Lo que pasa es que Los de Mundo Libre El único miedo Que me da streamear Juegos de Mundo Libre Es que como suelen ser Juegos muy abiertos Y muy largos Y que cuesta mucho pasarlos Para poder pasarlos En directo Porque claro El Far Cry por ejemplo Es de Mundo Libre Pero el Far Cry Tiene una historia Que tampoco son tantas horas Creo que son 20 horas Y además es un juego El Far Cry Que te va marcando Los objetivos De forma muy clara Te dice Esta misión Esta misión Para hacer esto Y para hacer esto Y para conseguir lo otro Por ejemplo El Assassin's Creed me encanta Pero el Assassin's Creed Aunque te va marcando la historia Tú tienes siempre Tu historia principal que seguir Te da tantas Tantas cosas Que hace tanto abanico De posibilidades Que hacer dentro del mundo Que al final No sabes que hacer Y te pones en el stream O decides hacer Solo la historia principal Pero te vas a dejar Un montón de cosas Que estaría guay ver O te vas a poner Con todo el montón de cosas Pero cuando te des cuenta Vas a tener que streamear 100 horas de Assassin's Creed ¿Sabes? Para poder pasártelo entero Entonces claro Ese es mi miedo Con los juegos de Mundo Libre Pero yo he de admitir Que yo soy de los tuyos A mi me encantan A mi me encantan los juegos De Mundo Libre Me flipan Me vuelven loco Si hay objetivos Misiones secundarias Principales Claro ese es el tema Pero claro Cuando hay tantas Y sitios misteriosos De hecho Yo uno de mis De los juegos Que yo quería jugar Aquí en directo Era precisamente Un Assassin's Creed Yo quería jugar A algún Assassin's Creed Aquí en vivo Y no me atreví A empezarlo por eso Porque dije El problema de Assassin's Creed Es ese Que es tan largo Y tiene tantas cosas Que hacer Que el que no le enganche Desde el principio A lo mejor después Entra un día Y ya tenga el 60% Del juego pasado Y no se quiera quedar Porque ya está empezado Y cueste mucho Enganchar a la gente Pero me molaría Y empecé con el Far Cry Por eso Porque como el Far Cry El Far Cry es Mundo Libre Pero es un juego Mucho más cortito Son 20 horitas O así como máximo Y es tira por lo alto Y al mismo tiempo Te marcan mucho Los objetivos De forma muy clara Principal y secundaria Ya está no hay más Después te puedes hacer Lo de los logros Pero tampoco te afecta Tanto la historia principal Es como tú sabes Pero estaría guay tío Me molaría jugar Más juegos de Mundo Libre Ese es el tema Efectivamente Totalmente de acuerdo Contigo Iza Cada vez me caes Mejor tío Si me pusiera en tu piel Efectivamente Que esos juegos Al final te apetece Más jugarlos Porque además Hay otro problema Y es que yo Los juegos muchas veces Los que juego online No me gusta No me gusta Jugarlos offline A no ser que sea Porque tenga algún objetivo Concreto que cumplir Con ese juego Pero si lo estoy jugando online Lo dejo para jugar Solo online No los juegos fuera de directo Básicamente porque El avance del juego Lo disfrutemos todos Yo y vosotros No tiene sentido A no ser que un día En concreto diga Chicos Esto lo voy a hacer Fuera de directo Pero esto Y ya después Pero eso son cosas concretas Entonces claro Por ejemplo Imagínate empezar Un Assassin's Creed Que haga el directo De dos horas Que ahora no vuelva a jugar Hasta cuatro directos Después Y esos juegos Es lo que tú dices Y te apetece Coger Y viciarte Coger una noche Después de cenar Y viciarte Cuatro horas De Assassin's Creed Y ya lo dejas Y a lo mejor Vuelve a jugar El día siguiente O no lo vuelve a jugar En una semana Pero te mola Pegarte esas viciadas Y muchas veces Porque claro Los directos Es más complicado Porque ahora Sobre todo yo Por ejemplo Ya lo habrás visto Tú que estás por aquí Que yo los directos Los hago individualmente Y conjuntamente Con Alex De hecho yo creo Que mañana Voy a hacer directo individual Tío Porque llevo toda la semana Haciendo directos conjuntos Y me apetece hacer Un directo individual Que si estoy solo En el directo O bueno solo contigo Que estás siempre Izan aquí acompañándome Que grande eres Que estemos solos los dos Que no esté Ale Por aquí también Con su chat Que también me apetece De hecho el idea original Es que vamos a hacer La mitad de los directos Conjuntos y la mitad Individuales Y al final Estamos otra vez Haciendo todos los directos Conjuntos Y es ese el tema Tío Que después Coges esos juegos Y te mola Hacerlos tú En offline Y demás Y ya si lo has empezado Online A mi me da puro Seguirlos offline Y es un rollazo Y al final Pues dices tú Hostia Yo me he pasado Un mes jugando horas Cada día Normal Es que los Assassin's Creed Dan un montón de sí Pues caballero Voy a ir cerrando En que la conversación Me está pareciendo increíble Me está pareciendo brutal Me encanta hablar contigo Porque tienes un rollazo Muy parecido al mío Y está muy guay Pero voy a ir cortando Ya el directo por hoy Porque estamos en 2 horas y 35 Y eso Y prefiero cortar ya Descansar un poquito Que mañana volveré a estar Aquí en directo Mañana por la tarde Y además mañana voy a hacer Lo que debí haber hecho hoy Que es quitar la cifra De los espectadores Para no ver quién está Y así yo hago el directo Igual de motivado O haya 0 O haya 1 De hecho yo he hecho directos Para 0 espectadores Que los he hecho motivadísimos Jugando al Uncharted Y me ha dado igual Porque el Uncharted Tiene muy poco público Y los he hecho jugando Al Uncharted Y me ha dado igual Que no me viera nadie Pero porque he quitado la cifra Y tampoco veía Si había alguien o no Así que mañana Mañana por la tarde Volveré a estar aquí En directo Jugando No sé a qué jugaré Mañana será Si hago directo individual Jugaré o al Far Cry 5 Para intentar terminarlo Ya que lo quiero acabar De una santa vez O para jugar Al Uncharted 2 Para ver si me lo empiezo De una santa vez También Que como Uncharted 2 Tiene muy poca gente Normalmente viéndolo O casi nadie A lo mejor es buen momento Empezarlo ahora Y aprovechar y quitarme Los rápidos en medio Eso en caso de que haga Directo individual Si hago directo conjunto Mañana con Alex Pues en ese caso No tengo ni idea De qué será lo que haremos A lo mejor jugamos al Fortnite Ya que no hemos podido hoy A lo mejor le volvemos A dar al LOL A lo mejor nos ponemos Con el Minecraft un poquito Que no hemos jugado ningún día No sé qué será lo que haremos ¿Vale? Pero en cualquier caso Yo lo aviso por el Discord Esto lo digo para Izan Que está aquí en el directo Y por si hay alguien Que esté viendo esto en diferido ¿Vale? En el canal de YouTube Yo avisaré por Discord De qué juegos jugaremos En el directo de mañana Lo avisaré Esta noche Subiré el video a YouTube De este directo de hoy Lo compartiré mañana por la mañana En la comunidad de Discord Y mañana al mediodía O por la tarde Comentaré por el Discord Para ver a qué juegos jugamos ¿Vale? Y eso Que mil gracias de corazón Mil gracias de corazón Y mil 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 gracias de corazón Otra vez A A Ay que se me ha ido el nombre Que se me ha ido el nombre A Benjamín Mil gracias a Benjamín Por haber estado El principio del Bueno Desde que estaba en el tutorial Y haberte quedado Ese ratito directo conmigo Apoyándome Y dándome consejitos En el Warzone Que grande Benjamín Y mil gracias de corazón Especialmente a ti hoy Izan A ti Cultivator 300 Porque has estado aquí Hasta el final del directo Aguantando conmigo Que eres un verdadero crack Y de verdad te lo digo de corazón Mil gracias por estar aquí Por animarme un poquito Ya que hoy estoy un poco de bajoncillo Mil gracias por animarme un poquillo La noche o la tarde Tarde-noche Voy cortando ya Hoy no voy a hacer raideos ¿Vale? La despedida va a ser así de rápida Pero gracias de corazón Y recordad Recordad Por si Bueno para ti Izan Si estás aquí Y para los que veis Esto en diferido Que mañana Mañana viernes Por la tarde Volveré a estar aquí en directo Ya a tope de energía Que ya hoy descansaré un poquito mejor Y mañana me tomaré tres cafés Por la mañana temprano Estaré a tope de energía Además sin la cifra de espectadores Para que no me raye Y podamos disfrutar del juego Y a tomar por saco Así que Izan Un abrazo enorme tío Que eres muy grande Izan Eres muy grande Muy muy grande Casi como el Hebrei O un poquito más Que grande eres caballero Mil gracias de corazón Izan Y a los que estáis viendo Estén diferidos Mil gracias de corazón también Por verme Nos vemos mañana viernes Por aquí Por Twitch En mi canal En Frank Garfu Con un poquito más de directo Todavía no sé que haréis Pero lo avisaré por Discord Y por mis redes sociales Mañana mismo Por la tarde Antes del directo ¿Vale? Así que mil gracias de corazón Y nos vemos mañana Por la tarde Descansa mucho Izan Grande Hasta mañana caballero A sus pies Hasta mañana familia Descansad Chao Chau 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 Chau